Música 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 Tienen un ángel desmesurado O sea, nace una estrella para mi hoy Acá Por la impronta, por el desenfado Por como se para Por como maneja el escenario No, maneja el escenario, es natural No te estoy halagando mi amor Atente, amor, te estoy diciendo la verdad Yo sé que te emocionás, yo me emocioné Cuando ustedes lo abrazaron a Marcelo Y le dijeron gracias Porque sé que es un sueño cumplido Son personas grandes que han pasado por todo A mí también me da ganas de llorar, de verlas No puedo contener la emoción Yo estuve siempre al lado de la marginalidad Perdón Música 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 No, no quiero hacerme la gurú de nadie Ni la feminista Ni la que ocupa lugares No, yo desde el año 70 Que estaba en los teatros Mi misión era ir a la comisaría A sacar a mis amigos bailarines Perdón Sé por lo que pasa Porque entiendo la vida Porque una amiga mía Ana Lúpez Decidió Hacerse mujer Viviendo en mi casa Cuando se puso un sobretodo De una pareja mía Y se fue A sacar un pasaporte Para sentirse mejor Para sentir que era Una mujer en otro cuerpo Conozco la lucha Las quiero Las respeto Voy a estar siempre Al lado de ustedes Y sin ningún oportunismo Porque no siento Por todo eso Mi mejor nota Para ustedes ¡Gracias! 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 Tienes mucho por eso ¿Por qué? No, por la emoción Todas esas cosas Pero estoy bien No es que... O sea, nada Ahí voy Juece ¿Está mal lo que estoy haciendo? No, no, no Pero te siento... ¡Ay, me siento re mal! No, pero te siento afligida O sea... Ah, no Porque salí a tomar un poco de aire Y era como de golpe Salgo llorando Y me agarraron todos juntos Un montón Pero no estoy re bien Re feliz ¿Algo te pasó? ¿Te veo la cara de él? O sea... No, sí Yo porque no sabía nada Que se había puesto tan mal Por eso Nada más que... Por eso me pasó raro ¿Te baja toda la adrenalina Así de golpe? ¿Qué te pasó tan mal? No, me bajó toda la emoción Hoy me pasó también Que estaba en maquillaje Y nada Es como que todo nuevo También esto Y nada Es como que me agarró Una emoción de golpe Y quería estar un poquito... No sé cómo te puedo explicar Es como un sueño Que se está cumpliendo Y de a golpe Es como que te agarra todo Todavía tenemos Las palpitaciones Imagínate que salimos de ahí De ahí fuimos al cuartito Del cuartito Nos agarraron una nota Los chicos de desayuno Y es como ¿Viste? Cuando no podés como todavía Déjame respirar un toque Pero eso nomás ¿Lo ponés en palabras? Me lo guardo para toda mi vida Las palabras de Moria Casani Y sus lágrimas Fueron como para mí suficientes ¿Y con Rami qué pasó? ¿Hubo un ida y vuelta ahí Que jugaban al chiste? Ah, no Ella estaba jugando No, pero eso sí Tengo esto Eso fue de verdad Ah, no Porque Ramiro por ahí Yo llegaba, no sé Medio hora tarde Y sin querer, no sé Me grababa O ella por ahí Ella llegaba Pero esas chicas Nada, nos volvimos a mí Recién le dije una nota Ella me abrió el fin de semana Las puertas de su casa Y eso no lo hace cualquiera Entonces estoy muy feliz Y nada Como dije hoy Me llevo tres amigos Y no pensaba eso Y eso es lo que me está dando Este medio Así que estoy súper feliz Y nada Yo fui una de las personas Que juzgó a Romina antes En el sentido que Por ahí estaba Llegaba cansada O esas caritas Como se le digo Detraste que tiene ella Y hoy en día La veo sonreír Y nada La pido La veías cara detraste Y cansada Sí, como yo me pasa A mí que hoy en día Yo llego Y nada Hoy en día estoy en su lugar Y entiendo Y nada Y lo que pasó con Janina ¿Cómo lo vieron ustedes? Le agradezco Que haya renunciado a Janina Se lo dije en la cara igual Y sí porque Si ella no hubiera pasado esto Nosotras hoy no estaríamos acá No estaríamos cumpliendo nuestro sueño Que fue algo tan hermoso Así que nada Le decimos muchas gracias Janina a la torre Acá está ¡Ay! Te escuché ¿Querés que muestre tu video? ¿Viste? ¿Eh? No, mentira Me acabo de decir Que fue una de las que te criticó En su momento Acá Una de las que te criticó Ay, yo te igual que vos, boludo Que te criticó en su momento Y que porque venías cara de tuje Venías cara detrás No, sí Es mi cara Claro Yo le digo propuesta No Es que tengo por ahí Estoy así, ¿no? O me quedo tildada Te juro No es porque me pase nada Es mi cara Ella en esa silla Pero qué bien El desenlace Bueno, iba a ser Janina Y estuvieron ellas dos al final ¡Ay, qué divertido! No, al menos mal que renunció Janina Sí Porque es verdad Sí, porque ella tuvo la oportunidad Me pongo a ver Muy contenta Yo me puse muy mal Cuando pasó todo con Janina Yo le expliqué un montón de veces Lo dije Obviamente que me puso mal Y obviamente que uno se siente con culpa Por la situación Porque obviamente me tengo que hacer cargo Pero la verdad que fui muy feliz Estaba muy mal Y vinieron ellas dos Y me alegraron realmente Estaba muy mal ¿Quién tuvo la responsabilidad De lo que pasó con Janina? Sinceramente Hoy ya que bailaron Después de estos días Igual ya pasó, chico No, pero digo Como... Vamos a decir Yo tuve la responsabilidad ¿Vos tuviste la responsabilidad? Sí Vamos a decir Sí, sí Yo soy la irresponsable Sí, yo tuve la responsabilidad De no avisar Ella se quedó muy mal Cuando nosotros fuimos a los primeros años Estaba muy mal Estaba bajoneada Es que bien, sí Porque creo que es algo feo Que te pase así Y además sentirte culpable uno, ¿no? Como yo dije Sí, obviamente Yo porque Por ahí hoy ahora Por ahí digo Yo ahora como Me hago más que mando en el grupo Digo bueno Ahora Bueno chicos Ahora mando yo Y ellas me dicen Romy no tengas problema Ustedes dan cuenta Que voy con Entendé con cagazo Para que no se enojen Y pongo ahora todo yo en el grupo Ya por ahí No le digo más a Miki Y lo pongo yo directamente ¿Entendés? Yo antes le dejaba claro Todo a Miki Antes a Miki Y Miki me decía Sí, Romy Sí, esto Bueno Esto, ¿entendés? Entonces ahora no Yo ahora voy a También elegir yo El tema ahora del bailando Si llegamos Y como que Me estoy haciendo yo responsable Ahora del grupo Por ahí lo había dejado No, obviamente Que no dije nunca Que Miki tuvo la culpa Porque no Pero bueno, nada Yo por ahí Le pregunté a ella Con lo que ya dije Pero ahora me hago responsable yo De todo lo que pasa Ok A mismo ahora El otro día yo no iba a bailar Porque tenía lo de Pampita Y les avisé A las chicas que yo no iba Y fueron ellas igual Hubo un ensayo Que yo no fui Es que es más malo que el otro No, para ¿Qué son? Los chicos no tienen Me falta conocer uno que está acá Son todos malos No, cero malos Lo que menos queremos es que Lomo, pero digo La aclaración de ella De que a pesar de que vos no fuiste Ellas fueron igual Sí, bueno Ellas fueron Pero lo digo Que vos querías con Janina No, no es lo que yo quería Lo que yo pensé Por lo que me dijo Miki Quedate tranquila Que vamos a ensayar igual Entonces No sabía Yo eso Pero ella Yo avisé Y ella dijo No, no Nosotros vamos igual No te preocupes Dijo Sol Y fue O sea, ustedes no sintieron Si no está la protagonista No pasa nada Bueno, ustedes están Aprovechando una linda Pero digo Imagínate que si ellos hubiesen Estado No me hubiesen dado La misma bolilla Cuando estuve esos primeros días Entonces como que me dieron Toda la atención suficiente a mí Así que Aparte como yo ya venía también Que allá había ensayado todo Entonces nada Quise también cumplir con Con Caro De ir al lugar de estética de ella Y como yo ya tenía más Y prefería que También le dediquen más A ella el tiempo Y bueno, ese día yo no fui Y bueno, nada Y eso Hola, hola, hola Bienvenidos a LAM ¿Cómo les va? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hoy hay de todo Como siempre En vivo van a estar Sol 1 y Sol 2 acá Hermosas Hablando con nosotros Y contándonos toda su historia En un ratito van a estar acá sentadas Y vamos a hablar de lo que pasó ayer Y de lo más importante Que es su historia de vida Que es también la de mucha gente Así que en un ratito Van a estar acá Y vamos a ver material exclusivo Porque ellas fueron al casting Que se hizo multitudinario Cuando se buscaban participantes Entonces no quedaron En ese casting Después fueron ahí Marcelo las vio un día Y empezó toda esta historia Qué ojo, ¿no? La llevó creo que Kenny Palacios, ¿no? Sí Sí Así arrancó todo Con Moria llorando Consolada Ayer tremendo ¿Cómo se emocionó? ¿No se la nunca lloró? Yo tampoco Nunca, ¿eh? Y fue eso Yo hablé con ella Porque lloraba tanto Y me contaba ella Que en la década del 70 Cuando hacían teatro Ella iba a sacar A todos los chicos homosexuales Que detenían noche a noche Entonces iba a buscar A la comisaría Porque los mataban a palos Claro Y entonces los tenía que sacar Sí, por salir vestidos de mujer Ya los metían Son las que trabajaron en el teatro Nada más Una vez me detuvieron a mí Por ser menor Y estar tomando alcohol En el pasaje de Bollini Y vos también Y había un montón de chicas trans Detenidas solo por eso Sí, de hecho me contaba Moria También que Vanessa Show Era su bailarín En ese entonces Y bueno Y después se tuvo que ir En la dictadura Porque eran perseguidas Obviamente Hay 400 homosexuales desaparecidos Detenidos desaparecidos Qué loco Qué horror Y bueno Pero también personas O sea, lo mismo O sea, gente No, no, no Bueno, pero dentro En una comunidad Homosexuales No, pero no Y sigue Sigue estando Sigue pasando Sigue estando No jodamos Ahora lo vamos a hablar Parece que están todos en contra Y no, no Ahora vamos a hablar con ellas De cómo es su vida Después de ser famosa Porque seguramente Cambie la mirada también De cómo las tratan En todos lados Pero bueno Eso lo vamos a hablar Con ellas en un ratito Arroba el ejército de Alán Pueden escribirnos Como siempre En nuestras redes sociales Ahí las tienen en el graph Y también Nuestro canal de YouTube Que es Arroba el ejército De Ángel Ahí nos pueden visitar Hoy estuve reunido Con toda la gente Que va a ser Martín Fierro De la moda El 2 de diciembre Por América En Lucina del Arte Una mega transmisión Me mostraron todos los planos Todo como está quedando Ay, qué lindo Además es Bien arriba Es hermoso Ah, me gusta Sí, sí Una gran alfombra roja Ay, me gusta Es sin mesas Es sin mesas Es todo con butacas Todo con butacas Bueno, Yanina Está nominada Es en el auditorio Me imagino La gente de América La va a invitar Me imagino Que la gente de América No se rejonga En principio Van los nominados Que son un montón Si escuchan Se van a enterar Hay 400 lugares No es tan grande La usina del arte Para mil personas Creo que son 400 Más 100 En un Pullman Y son 20 tarnas Así que ahí ya tenés 800 mil Nominados Con acompañante Así que bueno ¿Cómo vas a ir vos, Yanina? ¿Con Diego o con Lola? No me queda otra ¿Cómo no te queda otra? Podés ir con Lola Claro Al ser Lola Con Lola estaría bueno Lo que no sé No pregunte esto Si van a sentar A todos los nominados Del mismo rubro Por ejemplo a vos Con todas las panelistas A todos los conductores No, no sé Están siempre cada uno En su mesa Viste que las ponchan Pero al cacer Platea Vamos a ver Se parecería al Martín Fierro Que hicieron en el Teatro Colón Más o menos Así fue Más o menos Más o menos Y hace mucho Como 10 ¿Cómo se quejaron? ¿No se quedaron sin comer? Bueno, acá hay un cóctel Para la llegada Y después hay una fiesta Post Un after Donde ahí sí va a haber En la medida chubupi En el cóctel se come Y en el cóctel hay algo Para picar Para picar Para picar Un sándwich Una vas a entrar con el vestido Con la larga del sándwich No, no Es un piqueteo Un picoteo Estuvimos charlando con Valeria También va a ser No sé si lo puedo contar Cuatro cambios de looks Ah, muy bien Ah, lo contó Alfombra roja Bla, bla, bla ¿Y vos? Yo, uno Uno Tengo que trabajar Alguien tiene que trabajar Alguien tiene que hablar Mientras nosotros se cambian Bueno, pero Queda un glamour Que va a ir a Valeria Sí, claro Cuatro Bueno, la Valeria Es la uno Uno de la moda Es la presidenta Además del jurado de notables Que vota Porque no vota Aptra Por suerte Sino que vota Gente de la moda Productores de moda Diseñadores Periodistas especializados Ojalá Ojalá Vamos a ver Creo que me lo merezco Hay un trabajo Bueno, hay cuatro homenajes La noche Que ya se van a conocer Como momentos especiales Y después las ternas Que ya se conocen Una gran alfombra roja Conducida por Flor de la V Que va a estar recibiendo A todas las figuras Va a estar acompañada Por Guido Zafora Y Cris Banadía Me encanta Y después comentaristas de moda También que van a estar Comentando todos los loops Siete y media Siete y media Nueve y media Nueve y media Empieza la transmisión Hasta no sabemos qué hora Porque si hablan mucho Los invitados Dos de diciembre Sábado Dos de diciembre Me gusta Sí, sí Mucha gente que quiere estar Que pidió invitación Me encanta que lo conduzcas Algunos que no pueden Me gusta mucho Vamos a ver qué pasa Ahí arriba Hay sorpresas ¿Averiguaste por qué recayó La elección en ti? No sé Porque la rompe Me pidió Marcelo No, no, pregunto Pregunto por curiosidad Porque Valeria Uno dice Bueno, vinculo con la moda Ya se hizo uno de la moda No, sacando a Marcelo Es América El conductor más importante de América Es él Siempre decide el canal Y la productora Sí, sí, sí Valeria ya estuvo en el primero Como presidenta del juzgado Ya ganó además Valeria Es como Martín Ferran Del Moro O sea, acá en la cabeza Más importante del canal Obvio No, sé que lo estoy diciendo No, está bien, está bien Hay tres homenajes Que son a figuras Tres de De la tele Podemos decir O de varios ámbitos Que con sus looks Han impuesto Distintas cosas Ah, está bueno eso La evolución O alguien que se vistió siempre Con diseñadores nacionales Ah, mirá Eh... Me va a matar Parody Que estoy contando todo No cuentes todo Sí, contá, contá Sí, pero así te da más ganas de ver Sí Y hay un homenaje A un diseñador también Ah, mirá Ah, está bueno eso Y varias sorpresitas Que van a ir viendo Bueno Y Ángel El día que estuviste con Valeria Valeria dijo Sí Te dijo Yo tengo algo pensado para tu look Sí, un escritorio Tengo el guarda Con tu look Quiero que empate Me dijo Iquera Me dijo ¿Qué quiero? No puedo contar No podés contarlo Me dijo Guardá la sorpresa Sí Pero lo vas a hacer Sí Te vas a dejar en manos de ella Es el martincherro de la moda Amor Hay que dar No, no Entregate Valeria Maza La número uno No, entregar a Valeria Maza Para nada Y se entregue ella Pero para mí te va a dejar divino Digo, son buenas manos Nada, aparte te estás lukeando Te da duda Te da duda lo que quiere Yo ya sé Hay que ver lo que le propone Pero vos no le contestaste No voy a abrir el debate Pero vos no le contestaste Tenés que decirle Vemos, vemos Ah, ya lo conocemos Vemos ¿Pero te gustó lo que te propusieron? Vemos Por lo visto Vemos Lo vemos más cerca Más cerca No te gustó Más cerca de la fecha La semana que viene Se van a entregar los diplomas Así que vamos a estar haciendo Toda la cobertura Porque prácticamente Es un martin fierro de la tele Porque son todos de la tele Claro Muchos de la moda Y muchos de la tele Panelistas, conductores Conductoras Y la gente de la moda También trabaja en la tele Claro Bueno, muchos que están Nominados por las redes También por el estilo Ah, mira En las redes Se lo recordó a Ivani Porque la verdad que Ivani Es número uno Igual en personal No sé si no lo recordaron Ya en el otro Que hubo Seguramente Sí Y en el martín fierro de la tele Se lo recordó Pero bueno Seguramente Bueno, hay un homenaje Que contamos Ya de De todas las modelos De todas las modelos Que van a desfilar En la apertura Modelos de todas las épocas Que van a estar haciendo Un desfile Ah, qué lindo Ahí en vivo Con diseños nacionales Obviamente Así que quizás Ahí entre Algún Ivani Bueno Las grandes figuras Inolvidables De la moda Son diseñadores inolvidables Sí, bueno Morín Morín Claro Nombrábamos también Y no diseñador Pero Mariano Caprarola Que fue también Seguro que le van a hacer algo Sí Sí, súper importante Pero bueno Tanto no me contaron Ok Del homenaje Parodi tenía miedo Que cuente todo Como está pasando En este momento Tenía razón Tenía razón Tenía razón Parodi Me prometió venir Como Angelita Parodi Que ven Me encanta Parodi Se anima Dije Tenés miedo Se anima a hablar Se anima El problema es que habla Claro Sí Es todo lo contrario El problema es que va a hablar Así que bueno 2 de diciembre Martín Fierro Lamoda La semana que viene Van a hacer la entrega De diplomas Habitualmente Y va a haber bolonqui Yo ya les digo Con las cosas que escuché No me encantan los quilombo Pero dicen Los diseñadores son peor Que la gente de la tele No somos familias Y no hay quilombo Tienen más competencia Que todos los que estamos En la tele Hay dos indignaciones Ya que bueno No las voy a comentar En el día de hoy Ya se van a ir enterando Y también tengo para contarles Un casamiento Ay me gusta Un casamiento Sí Me enteré hoy Fiesta Persona que estaba como Olvidada No No es la palabra olvidada Porque si digo el nombre Relegada Es la contra recordada No la teníamos en radar Por ahí Con bajo perfil Ah mira Joven Eh Mediana edad Primera figura 40 años Sí Hombre o mujer Mediana edad son 40 años Sí un poquito más Hombre o mujer Un poco Mujer ¿Ya es la primera vez que se casa? Es mujer No creo Eh no Ah Me gusta que apueste nuevamente Si no me falla Segunda Segunda ¿Tiene hijos? Me sorprendió Que se case ¿Tiene hijos? No ¿Es actriz? Cuando se casan así Ya en otra Fue Fue en algún momento Hizo cositas ¿Y ahora conduce? Condujo Ahora está retirada Digamos Del perfil alto Ok Pero hasta hace poco estuvo No es que hace 20 años Que se fue La vemos en notas La recontra reconocen Tuvo un momento ¿Un modelo? Tuvo un momento Fue modelo también Fue conductora Fue panelista Fue Ay ya Y el noviazgo Y a la pareja Tuvo otras parejas conocidas Una muy 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 conocida Que no terminó tan bien Muchos años de amor Pero Terminó turbulenta Después se recompuso todo ¿Y a la pareja? Maite la persiguió seguramente Más de una vez Cuando era gironista ¿Sí? ¿Muchas cosas? Con nada Con la persona que se casa Hace mucho Lo más lindo es que me lo contó ella Así que nadie me lo va a discutir Ah, qué bueno Te llamó y te dijo Me caso No, no Me la crucé de casualidad Mira, qué bueno Y La pareja ¿Se muestran muchos juntos O él es más perfil bajo? Él o ella, no sé Él no es conocido Sí en el mundo de la tele A ver Periodismo, bla, bla, bla Ah, periodista es él No No, no es Bueno, sí Ah, no, no sé Sí, es periodista Pero es conocido en el ambiente Ah, no, entonces no No es No, no, porque no tiene Me alegro que no lo hayas acercado Ah, los hijos Dolores Barreiro tiene 25 hijos Ah, claro No, no, no Dolores no es Le mando un beso A Dolores Modelo Monotera Por ahí la tenemos que sacar más ¿Cómo es que es Monotera? Yo creo que la identifican más Sin hijos Con modelo Más con modelo Pero vos te vas a acordar Las cosas que hice en tele Yo la perseguí mucho En Showmatch debe haber estado En Videomatch Un montón de veces Pero primera figura La cruzamos todos En los canales trabajadores ¿Y en las notas ¿Era de caminar? ¿O era de paro Y te doy la nota? Bueno No es de declaraciones explosivas Casi nunca Pero las veces que hablo En serio Y que hizo entrevistas Sí, primera línea Yo también no me puedo Corder el nombre Vos decís que trabajó Como conductora Sí, trabajo con gente grande Que ya no recuerdo ¿Ella vivió en Europa En un momento? No puedo acordar el nombre No puntualmente ¿Estuvo de novia Con un cantante? No precisamente Si lo estuvo No lo sé Pero Con un cantante argentino El que conocemos todos Estuve re perdido Pepe Ochoa Está más perdido que ustedes Me dice Laurita Fernández No, no No coincide con todo esto que dije Claro Tuvo una pareja No hay segundas nupcias Pepe Tuvo una pareja política Jimena Cirulnik Tampoco No, no, no Bueno, ahora en un ratito En un ratito Andrea Viso me dice Daniela Ursi Tampoco Hace poco fue noticia Por algo medio polémico Algo polémico Algo polémico Que hace ella en el día a día Como un hábito No No ¿Quién? ¿Ingrid Ruck? No, Ingrid Ruck No, no, no Por el físico-culturismo Por el licuado de carne Pero dijiste que Estuve comiendo con ella El otro día Janina Ya tiene a la persona No despistas No No despistas Pero ahora que lo sacaste Pero no salió con un cantante ¿Es un casamiento que es noticia? Re contra Es portal No me lo hubiera esperado nunca Él es periodista Dijiste Janina Trabaja En ese mundo Entonces no es la que yo digo Pero es periodista A ver, yo le voy a decir La verdad puntualmente de esta persona Igual estoy re perdida 40 No es tan mediana edad Es muy bonita 40 y largo Muy bonita Ah, ya sé quién es ¿Morocha? ¿Qué digo yo? No es morocha Es una bomba Una bomba Bomba Y en un momento Marcó un hito en la inmodulación Dios Sí, claro Pero no me puedo acordar el nombre Qué barbaridad Tiene No nació en Buenos Aires Marcó un hito en el Es del 67 Del 67 Está más grande que yo 50 y pico tiene ya Yo soy 69 Yo soy de 68 Igual es una bomba Bueno, qué bueno Y sigue igual de bomba Que se case los Sigue idéntica Me encanta Te faltó un detalle Vení que te digo en el oído Él es más joven No, no lo digamos A ver si es muy bien Él es más joven Y no tiene hijos Estoy perdida mal No tiene hijos Se casó en los 90 Sí Hace un montón Era pendex Con un casamiento Que fue muy, muy Mega casamiento Muy comentado Muy comentado Cuando estuvo tal No, yo con la La onda modelos No, no pegó una No, pero esta la conocés Esta la conocí No, no, seguramente Pero como no la sigo Seguramente no sé ni cómo se llama No, esta sí Esta la conocés Estuviste con ella ¿Es de las más altas? ¿Es de las altas? No, normal Ella se dedica al periodismo Tuvo un perfume también No No me acordaba de tu perfume Por eso, vení que te digo una cosa más No, pero vamos a meter la pata Sí Tiene una hija de hija Hay fotos Este romance Mariana es De los futuros cónyuges Hay fotos Ha salido fotografiado Se habló en todos los programas O sea, hace mucho tiempo Sorprendió en su momento ¿Salió con...? No ¿Hace mucho que están juntos? Me dice que no Ay, que no tenga hijos Si no lo digas No lo digo eso No, no lo digas porque es muy obvio Lo que no tenga hijos me mata Porque todas tienen hijos Sí, hace un tiempo largo Que estaba en pareja El romance Creo que, si no me equivoco Seis años ¿Con esta persona Con la que se casa? Ella está en un perfil bajísimo No sé cómo me vino Este nombre a la cabeza Hace mucho que no la veo Sí, se publicó el romance En el 2017 ¿Es buena onda? Sí Es buena onda Es divina Todo el mundo la quiere A mí me cae muy bien En el medio todo el mundo la quiere Sacó un perfume, dijiste ¿Fangelita? No No vino nunca tampoco Jamás creo que ni la hicimos Daniela Cardona me dice acá No, Daniela tiene hijos No, Daniela no tiene hijos Ya tiene nietos Dos hijos Pará, vos decís jamás le hicimos una nota Notas en la calle, sí Entrevistas, sí Pero no vino al piso Me encantaría que venga Me encantaría Ah, sí Porque fue topetitud entonces No es Raquel Mancini tampoco Fue topetitud No, no, no Yo la pondría en es topetitud No, en sí Sigue siendo Ah, pero sigue en el mundo del modelaje ella Ahora está retirada Ahora está retirada ¿No hace nada? Pero por ejemplo Sí hace Tiene una tapa bola Amada de casa Me dijo, estoy muy amada de casa No salgo, no voy a cumpleaños No voy a ver ¿Por qué hablaste hoy justo con ella? Porque me la cruzó de casualidad en la calle Y me puse a hablar Porque la conozco Ustedes todas también la conocen Obvio Y Pero pregunto Me dijo, mi vida tan aburrida Le digo, ¿pero qué? ¿No estás haciendo nada? Sí, me dijo, pum, me caso ¿Cómo aburrida? Hermosa Claro Qué lindo Qué lindo El dios del entretenimiento Yo también Soy un desastre Por ejemplo ¿Pudo haber sido en los últimos años Esas tapas de ola que dicen Nos abre las puertas de su casa? Hizo, sí Hizo todas esas Las recontraíso No solo en los últimos años Lo hizo muchas veces, creo yo Muchas veces O sea, de que es famosa siempre fue Ay, yo me leo todas Fue de las revistas De las favoritas ¿Tuvo un noviajo que le hizo llorar mucho? Sí Ya sé cuál es Yo con los nombres No te acordaste Tendrías que acordar el nombre La adoro Porque aparte, sí Ay, ¿quién? ¿Es rubia? Sí Sí Ya sé quién es Sí ¿Le gustan los animales? Muy bien, Maika, mi amiga que ya la sacó Ana Rosenfeld Bien, Rosenfeld Acá nos sacabas uno No voy a poner De tu casa No sé Ángel, ¿le gustan los animales a ella? Desconozco No es algo que la caracterice No es algo que la caracterice Tiene pinta de que sí Pero no me acuerdo Es bellísima Bellísima ¿Es actriz también? Pato Mirasola ya la sacó No, no es actriz Entonces no es la actriz Hizo cositas Pero no la van a sacar por actriz No, no Muy alta es No es frigerio Es muy alta, ¿no? Es alta Es alta Modelo de alta costura Sí, es hermosa Es muy bella No, no, no O sea, ¿estuvo en el bailando? Ya sé quién es No bailando No bailando No sé lo de la que yo digo Pero estuvo Más de una vez No bailó, pero alguna vez estuvo Ah Los perros le gustan porque tuvo perros Estuvo perros No, pero no es la que le digo yo No estuvo con un político ¿Escándalos mediáticos? No estuvo con un político ¿Escándalos mediáticos tipo los 90 o más ahora? Más recientemente No tan recientemente Hace ya unos cuantos años No con esta pareja Sino con la pareja anterior Con la anterior Pero tuvo Tiene un hermano famoso, ¿no? No ¿Una hermana? ¿Famosa una hermana? Me encanta que estén perdidos Pero si para mí Nosotras pensamos en la misma Pero no No, no, no Estoy tratando de descartar Otra persona Andy Burstyn No Andy tiene hijos No, yo estoy tratando de... Adentro Fernández Iglesias también lo tiene No digas pistas No, no Yo sé quién es Pero no No digas pistas ¿Una pista? Chau, ¿ya tenés todo? Sí Lo sacan Nasa y yo nos vamos al... No, yo soy un imbécil Desastre No, yo no Pero igual yo sé quién es Pero no me acuerdo el nombre ¿Vos sabés quién es? ¿Y no sabes el nombre? Claro, por eso pregunté Si tenía un hermano famoso Para sacar otra Que podía llegar a ser No sé si tiene hermanos No, no, por eso Tiene una hermana Una hermana, claro Bueno, bueno, tranquila Pero el novio no trabaja en la parte de deportes Yo no dije deportes No, no dijo deportes Dije que está vinculado a los periodistas, a la prensa, al medio Alguna empresa Estoy en la mierda Sí, sí, estoy en la mierda No, no, no puedo Igual no es el primer periodista con el que sale No, no es periodista Uy, no Bueno, por eso No, no, ella la recontra, conoce Y ahora cuando lo diga Sí Ahora Te vas a acordar una nota particular Que hiciste para este programa Para que yo me juego más con la arena Y Maritza la tienen que sacar Para ver Le voy a mandar un nombre A ver, Maritza Última oportunidad ¿Quién es teatro? Últimas oportunidades No No, no, no No digas, te cuento cosas Porque yo lo conozco a él Ay, me vas a decir que no sé Ay, Dios mío, ¿quién será? Ahí te digo Lo conozco a él porque No, no digas Fernanda, estás con ganas de arruinar el enigmático Ay, Dios No, para nada No dije nada, nada, nada Es buena onda ella ¿Ha escribido una letra? Sí Ella aparte es tan, pero tan hermosa Tan Muy bien, Maritza Bali Es ¡Ah! Bien, Maritza Bueno, como ya la mitad La mitad la tiene Uno, dos, tres No, pero no Se casa ¿Quién se casa? El año que viene ya, obviamente No No ahora Maite es hermosa ¡Qué loco! Sí, la cara de Maite Te vas a querer matar Karina Rabolini Karina Rabolini Ah, no, yo Yo, yo, yo Con su novio Ignacio Castro Castro Kangua Tiene apellido tampoco Megato Que estuvo muy vinculado siempre a las editoriales A la prensa Y a la prensa de Scioli, ¿no era? Él Me encanta, es buena mina Él era la prensa de Scioli Sí, ya sé quién es Era la prensa de Scioli Pero ahora Sí Trabaja No sé si ahora Pero trabajaba en prensa Del Ahí está la pareja Del Ministerio de Educación Del Gobierno de la Ciudad Yo lo he llamado Por cosas de Siempre se dedicó a A trabajar en prensa De gobierno de la ciudad O sea, trabajaba con Scioli Y después trabajaba con la rista Pero es prensa No es por poder Es prensa Pero le decía a Maite Que se iba a acordar Porque Maite lo corrió a Scioli ¿Te acordás que lo corriste? Me lo crucé con Janino Me lo crucé acá el otro día Linda pareja hace Sí, yo también Ah, el otro día lo vimos a Scioli No nos saludó Me acordé A mí sí me saludó Re bien Ah, nosotros también lo vimos Que no nos saludó A mí en feudales no nos quiere Una vez que fui a Lam Una vez que fui a Lam de Invitada Que estaba Andrea Campbell de Angelita Mirá Esa época Todos los gustos en vida No conté La primicia de que se habían separado Sí O sea, ellos estuvieron separados un tiempo Sí, se habían separado y volvieron Pero hace seis años que están juntos Me dijo que está muy contenta Que está fuera de todo Obviamente que no quiere saber nada Con nada Ella es empresaria Tiene la lencería Claro, tiene todo Es como que te confunde Porque uno ya no la tiene como modelo Sino como empresaria Sí, es como que Y pero si le decías lencería y política Me la salió Claro ¿Y en qué película decís que actuó? ¿Dónde actuó? No dije película nunca Feudales No, bueno Pero dijiste que trabajó como actriz ¿A dónde? ¿Alguna cosa habrá hecho en Canal 9? ¿Fue notera? No la recuerdo trabajando Publicidades hizo un montón Creo que no me cae bien de esa Puedo decirlo Sí, sí ¿Cuándo te prohibía lo Fernando? Claro No, que hizo Las barbaridades que decís Hizo toda la pantomima De que estaba con Scioli en la campaña Y no estaba allá Y después de ahí se separaron La pasta frola Bueno, lo apoyó Que le hacía la pasta Y bueno Era un acuerdo privado entre partes Nos mintió Y bueno Bueno Ese año que eran candidatos ¿Vos a mí me mentiste? Todo el tiempo ¿Cómo? Yo soy re mentirosa Bueno, después charlamos Ese año que eran candidatos Macri, Massa y Scioli Vinieron todos al diario de Mariana En pareja Vino Mauricio con Juliana Daniel con Karina Y Sergio con Malena La nota más incómoda Fue la de ellos Porque ya no eran pareja Claro Y medio que no lo podían caretear Ellas habían sido pareja Estaban separados Y decidió acompañarla en eso Como fue Carlos y Zulema Exactamente Exacto No le quita que esté mal Lorenza y Alfonso A mí no me parece mal También habrá tenido sus beneficios En el Banco Provincia No están muy contentos Porque era una cosa antigua Que el presidente tenía que tener No podía estar divorciado No podía estar divorciado Es como vinta Por la religión católica apostólica romana Que es a la que adhiere la constitución Pero jolovábamos hoy con Karina Me dice que nunca más usó rodetes ¿Se acuerdan? Que en la época del Ziolli Había tipo de vinta con el rodete Claro Me dije nunca más me maquillé Nunca más me vestí de fiesta Toda la ropa que tenía para esa época Quedó ahí No la usé más Y está feliz en su casa Con su novio Con su novio Y planeando el casamiento Para el año que viene ¿Iba a hacer un casamiento? ¿Te chusmeó algo? No, no le pedí Ya con el título no le pedí tanto votar Claro Pero para ahí te había chusmeado algo más Después busqué otro título Él tiene tres hijos Le pregunté a quién iba a votar Él Ay, sos tan hábil ¿Y qué te dijo? Son las dos preguntas Sí, tenés razón ¿Quién iba a votar? ¿Qué te dijo? Me dijo que no sabía ¿Y hace mucho que está en tu pareja? Karina No le gustaban ninguno A los dos candidatos Como mucha gente Seis años Seis años Mucho Mejor ni hablemos Un montón Sí, mejor ni hablemos No nos embarquemos Desde hoy Seamos felices Bueno, están con nosotros Las reinas de la noche La reina de la pista Anoche Sol 1 y Sol 2 Bienvenidas Por fin llegaron ¿Cómo están? Llegamos a la Llegaron Amor Una vez estuvieron Acabas que no entraron Me dejaste afuera Las dejé Las Vos ya ahora que sos famosa Y bailás No digas Yo sola Las dos Es como que somos una sola Igual Me dejaste afuera ¿En serio? Sí, pero siempre hablamos así Es por las dos ¿Son muy amigas? No, somos parejas Son parejas Son tan casadas No sabés quiénes somos Tan casadas Perdón, les pido mil discutir Te guardo una silla Para el año que viene ¿Quién renuncio? ¿Cómo se apelló? Ella es Fernanda Charge Renuncio hoy Sí, sí Debería Una historia de vida divina Que se fue contada Todo el tiempo Igual creo que es la segunda vez Que pregunta quiénes somos Porque lo he escuchado Pero bueno, nada Eso suena la pena Que no sepas quiénes somos Sí, la verdad que sí Sí, una pena No, en serio Lo digo en serio Eh, disculpad Pero ¿Y cómo se presentarían? Si le tienen que explicar A un extraterrestre ¿Quiénes son? ¿Como Fernanda? ¿O qué? Sí Una extraterrestre verde Sí Acá hay calle Si fueras mejor persona Quizás nos pasaría Ese mejor momento O quizás te falta alguien Que te ame de verdad Para no ser tan recta Ah, bueno Están un día tranquilo Ah, venimos tremendo Y sí Porque es la segunda vez Que ya escuchamos Que nos ningunea O pregunta quiénes somos ¿Fernanda? Sí Y vos creo que una vez ¿A mí era el LAM Todos los días? No todos los días Pero cada tanto agarramos Y justo la escucharon Y justo la escuchamos Y quiénes son Y esas cosas Y creo que yo me sentí Como ninguneada Y que nos faltó ese respeto Te pido disculpas Pero no fue con esa intención Y ahora me volviste a hacer lo mismo Igual todo bien Pero no fue con esa intención Vos sos más pacífica, ¿no? Sí, obvio Sol uno es la buena Sol dos es la picante No me afectan las cosas No, ¿por qué? Menos de quién vienen ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno Por eso No era tan pacífica Pero no Cuando alguien No, pero cuando alguien Te hace Son dos Rottweilers Un día que la agarraron tranquila Cuando alguien Te hace algo con maldad O sea, no te va a afectar Es como los haters No lo hizo sin intención Me parece No las conoces ¿Sí? ¿Con intención? Sí, lo hizo Sí, desde que llegamos Nos mirá con cara rara Pero bueno Por ahí le molesta Nuestra presencia No, es la cara de Fertel No, es rara ella Es rara Es rara de ella Es duro que no No, no, no Es la cara de ella Es la cara de ella Para defenderla La hunden ¿Me entendés? No, no, no Acá está todo el catálogo De las rarezas Genial En un solo programa Son todas divinas Bueno No, voy a llorar No, no llores Si querés llorar, llorá No, no llores No es para llorar No lo hizo con mala intención Que me prejujan O sea, vos sabés Cómo soy yo Ya sé, mi amor Ya sé, no llores No, ya la dijiste mal No, no, lo yo entiendo No es para tanto Sí, bueno Cada uno Es una discusión O sea, yo estoy pasando mal momento No, no, no Finalmente no seguí La historia de ella Porque estoy Ya sé, pero está bien Te llego a mi casa Y necesito calmarme Bajar No, a veces no Miro lo bailando Y no sabía la historia real O sea, no es que lo hice para Cómo le voy a querer hacer daño O sea, no me conocen La verdad, no me conocen Bueno, ya se van a conocer Sí ¿Cómo la pasaste ayer en la pista? ¿Te esperabas todo esto? No ¿La pasaron? Porque vos después entraste como sorpresa Que muchos no sabían Pero vos tenías más peso de nervio De poder hacer la coreo De estar bien Sí, cuando Hoy nos levantamos muy temprano Noche nos acostamos muy tarde Y hoy me pude ver Cuando fuimos a la municipal Hace unos trámites Y después volví Y había puesto justo la tele Y estaba intrusos Y fue como muy loco verme Verte en la tele Ay, sí, me largué a llorar Y como Y ahora me vi de vuelta Maquillaje Y me volví a largar a llorar Y ahora por ejemplo Estoy viendo Y no puedo creer ¿Y qué es lo que las emociona Tanto? De esta historia Es que no No podemos creer Todo lo que pasó Porque esto Tan rápido Era un sueño Claro Estando siempre Ahí paraditas a un costado Que como por ahí O sea Como mucha gente nos dice Con estar ahí a un costado Le llevamos alegría a la gente Sin hacer nada Con los chistes A veces con la participación Que nos deja ser Marce Y es un montón Para nosotras Imagínate que un día Llegó la propuesta De estar bailando Y nada Era el sueño De ella Obviamente es el sueño De las dos Pero es más el sueño De ella Por lo que luchó Toda su vida Y nada Nos puso muy feliz Y más Nunca nos esperamos Que nos pasen Tantas cosas lindas Como nos dijeron todos O sea Yo ahí atrás Antes de entrar a bailar Le decía Ya cálmense 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 Porque estaban todas aceleradas Y te juro que cuando hizo El tic 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 No sabes Casi más se me aceleró el corazón Es un momento especial Terminé la coreografía Y nada O sea No lo podía creer todavía Sentía una cosa en el pecho Que recién hoy a la mañana Me largué a llorar Te juro porque no Es algo impresionante Cuando ustedes nos dan Las devoluciones O sea Es como que estaba aturdida ¿Escucharon algo? Claro No entendían nada Claro O sea Entendíamos Porque es medio difícil Estábamos en Disney Para mí es como O sea La primera vez que hablé De lo que me había pasado En mi vida De los abusos Esas cosas Fue muy fuerte esa parte Que por ahí No era el contexto Lo contaste medio rápido Pero es heavy De verdad Para mí es como Liberarme O contar de verdad Porque tengo 32 años Y nada Recién ahora estoy hablando De todo lo que me sucedió Como dije Hace ocho meses Me operé en las lolas Y ahora recién estoy contando Quién abusó O sea Quién me tocó Como dije ayer O sea Hace poco me pasó Que mis primos Me habían hecho Yo hice memoria Cuando hice el casting Del Bailando Y escribí toda mi historia O sea Tardé un mes y medio En escribirla Y nada Hice memoria De todo lo que me había pasado Y pedí pruebas Hablé con personas De las cuales Me tuve que dirigir Al pasado Cosas que no quería Y la pasé muy mal Donde también O sea Tuve que aceptar Que fui abusada En un día de almuerzo O sea En un almuerzo familiar Sí Estábamos en el sol Con ella Y nada Le empiezo a contar Que mi hermanastro Que se llama Jorge Ruiz Y nada Me abusaba de mí En la casa de mis padres adoptivos Y para mí era normal Que yo o sea Me acueste con mi hermano Pero después lo malo Es que mi propio hermano Me mandaba a retar O él mismo me hizo echar De mi propia casa Te amenazaba Y te extorsionaba Para que no hable Seguramente Me sentí muy sucia Ángel Con 32 años Sentir que fui abusada Muy sucia O lo mismo que sentir A recordar ese momento Que mis primos Me hacían piso en la boca Con 7 años Como lo conté ayer O lo mismo que Nada Como conté también ayer ¿Y eso por qué pasaba? ¿Por qué tus primos Estaban así con vos? Porque eso a mí Me cayó en la ficha ahora Cuando empezó a hacer Toda esa carta Que empecé a escribir mi historia Y nada Hablé con una señora Que en ese momento Era mi madrastra Entonces En mi memoria estaba Que yo vivía en una casilla Pero yo me había olvidado Había de una señora Pero yo me había olvidado De esa señora Pero cuando hablé con esa señora Por teléfono Y me cuenta Cómo era cada cosa Me negó obviamente Todo lo que había sucedido Pero me cuenta Un momento que estaba embarazada Entonces en mi mente Me hace No sé cómo Me hizo el click Y me vino todo lo que había sucedido Ese día Cosas que tenías bloqueadas Sí Y ahí es más Recordé cada cosa De lo que me había sucedido Y tomé el trabajo De decirle a cada persona Que nunca más me vuelvan a hablar En su vida Y en este momento Que yo estoy hablando Se están enterando Todas estas cosas Porque tampoco tuve el valor De ellos decirles Todo lo que me hicieron Y todo el daño Pero sé que Si me están escuchando Me están viendo En algún momento Se van a dar cuenta Que son ellos Y sé que como dije Que en algún momento De la vida Me va a dar la oportunidad De cruzármelo Porque encima Viven cerca de mi casa O por ejemplo Mi hermanastro Viva a cuatro cuadras ¿De dónde son? De Bursaco ¿Las dos son de Bursaco? Sí ¿Se conocieron cómo? Ella bailaba en una comparsa Y yo fui con una amiga Que me llevó Nada Nos odiábamos Ella me quería robar A mi amiga Y nada Un día nos vimos Por redes Me habló Y nos empezamos a conocer Y de ahí nunca más Nos separamos Ahí todavía no eran chicas trans No, éramos chicos No, en ese entonces Yo me llamaba Santiago Pero cuando nací Mi madre me había puesto Jonathan Ezequiel Y cuando a los nueve años Te llamaba Jonathan Ezequiel Y te pusiste Santiago Me llamaba Jonathan Ezequiel O sea, hasta los siete años Viví con mis padres Mis abuelos, etcétera De acá para allá ¿Y qué pasó? Mi mamá me vendió Por 300 pesos ¿Te vendió? Sí Después a mí me agarró Una familia Que supuestamente me adopta Y para mí O sea, estuve hasta los 16 ¿Todo esto en Bursaco? Todo en Bursaco ¿Y ellos te cambiaron el nombre? Esos me cambiaron el nombre Y me pusieron Santiago Ezequiel Me decían que me habían cambiado Jonathan Porque Jonathan en el barrio Era como un hombre de perro Y era como que todo el barrio Se llamaba Jonathan Claro ¿Y a tus papás biológicos ¿Los veías? No, nunca más los volví a ver ¿Se fueron o siguieron viviendo ahí? No, seguimos viviendo ahí O sea, no O sea, a poca distancia O sea, unas 50 cuadras ¿Y nunca más quisiste verlo? No, cuando la conocí a Sol Que en ese momento era Martín Ella me ayudó Que nadie sabe, boluda En ese momento Ella me ayudó a perdonar Porque para mí Verla a mi mamá nuevamente Y encontrármela Me daba asco Porque no entendía Como una persona No, obvio Me podía haber entendido Es un dolor enorme Pero hoy en día la entiendo Ya que te entreguen Después enterarte Que te vendieron, peor Sí, Ángel Pero hoy en día Como te digo Pero bueno Tuviste otra mamá Que te crió Es también una porquería También una porquería Ah, bueno Hoy en día lo puedo decir Porque ellos me pegan Por eso dijiste ayer Que nunca tuviste familia Que no tenía familia La decisión la tomé Hace ocho meses Porque, mirá Porque hoy están formando Una familia O una pareja No sé cuáles son Los planes de ustedes Nosotras ya tenemos Nuestra casita Que gracias a Dios La pudimos comprar Todos los meses la pagamos La veo con muchas selfies En las redes En el baño Modelando Tenemos trautito Que nos quedan 10 cuotas Así que Pero nada, Ángel Ahí estuve hasta los 16 años De los nueve hasta los 16 Que por la culpa De este chico Jorge Ruiz Que es quien abusaba Me tuvieron que echar Me fui de ahí Me devolvieron con mi mamá De vuelta Cambió mi vida Porque me tuve que ir A parar a la constitución Porque yo vi en la tele Que todos los chicos Se prostituían Me había agarrado Un señor viejo Nada Me fui a Uruguay Diez días Me llevó con 16 años Y nada Me sentí la persona más sucia Pero no tenía otra cosa Y cuánto tiempo Tuviste que prostituir Fue la única vez Fueron 10 días nomás Que me tuve que prostituir Y ahí te llevó a Uruguay O sea Te llevó al país Yendo menor Me volví a los 3 días De Uruguay Porque tenía miedo Que me secuestren Tenía miedo Que me violen Tenía miedo Que me lleven A una trata de persona Y le pedía por favor Que me devuelva a Buenos Aires Porque no tenía Cómo volverme Y me trajeron Me trajo por suerte Y después de ahí Me fui a la Villa Matadero Donde era el elefante blanco En ese momento Que ahora es otro edificio Y vivía ahí adentro Después de ahí Me fui a San Justo A juntar cartones De los 16 hasta los 17 Y ahí en ese momento En San Justo En el Carrefour Estaba el Circo del Sol Que llegaba a Buenos Aires Ayer contabas Que volanteaste Sí Entonces Juntaba cartones Por San Justo Por Morón Por Ramos Mejía Y entonces el Circo del Sol Buscaba volanteros En ese momento Fui y me anoté Y es tanto el cariño Que me dieron Que me dieron la oportunidad De viajar con el circo Y yo estaba sola en el mundo No sabía qué hacer Porque no tenía Ni siquiera una familia adoptiva Que no era adoptiva Porque hoy en día Me enteré Que no hicieron nada legal Que era todo mal Sí, sí Un acuerdo entre ellos Sí Y tengo el papel Que lo encontraste Poquito también Porque cuando a ella La echan de nuevo La llevan con una gendarmería Hacen un papel Todo trucho Hacen firmar a su papá Que era no evidente En ese momento Un papel Como diciendo La devolvemos No nos hacemos más responsables Y todo truche Imagínate Una pantomima Ella tan jovencita Gendarmes Todo Ella creía que era todo real Claro Qué bárbaro Me voy al Circo del Sol Me dan la oportunidad Llego a Mar del Plata Con casi 18 años Brindando con Digo, yo siempre cuento esto Que tenía 18 años Una copita de cidra Sola en esa carpa hermosa Sola en Mar del Plata Y nada A mí me aprendí A morirme de frío Que lo conté ayer A ganarme mi platita A dormir en una casilla A bañarme en la boletería Donde yo Vendía panchos Volanteaba Vendía esos payasitos Vendía copo de nieve Después pasó la bufet Ibas al programa de Mirta Le contaste a Mori ayer Ibas todos los días Ahí a la Rambla No, porque nosotros Nos mandaban a repartir volantes Por toda la playa Y viste que la parte de Mirta Tiene como unas rocas Y era el programa de Mirta Alegrar Y llegaba sola Era un evento En Mar del Plata Estaba Moria Kazan Entonces me empecé a trepar Por las piedritas Y Moria me da su mano Y me dice Hijo, bajate de ahí Que te vas a matar Y nada Fue la primera artista Que me crucé Mirá que loco Como terminó ayer Con todo ese recorrido ¿Y tu historia cómo es? Mi historia Wow Nada, bueno Yo antes era policía Y tuve un accidente Que fue en el 2010 Me dieron un tiro en el pecho En un robo Tuve que ¿En un robo? ¿Qué tipo de robo? En mi casa Ah, en tu casa ¿Entraron a robarte? No estabas trabajando Me quedó la mano dejada Acá en el pecho Y bueno Eran dos personas Tuve que luchar con uno O sea Cuando Cuando salgo así Uno me dispara A corta distancia A menos de dos metros Me dispara con un 22 largo Que es una bala Que recorre Que Te puede matar Sí o sí Y Nada, bueno Después de eso Me quiero escapar Y como era un garage Todo cerrado No podía escapar Para ir La única opción Era saltar por la terraza Cuando vuelvo Esa persona que me dispara Viene Que eran dos metros de altura Le pego un codazo Llego a querer subirme Y me agarra el otro Con un arma Que era un 38 largo Se la saco De la mano Porque yo Al estar en la escuela Hacía ocho meses Que me había recibido Y nos entrenan Muy bien ahí Y nos entrenan Nos preparan Como para poder sacar El arma a una persona Que siempre jodíamos Y decíamos Profe Pero esto En serio Nunca nos va ¿Cómo vamos a hacer esto? O sea ¿Cómo te vas a animar? Y te juro que Ángel Que no sé cómo Pero hice así Le saqué el arma Y lo primero que pensé Es como que no sabía Que se andaba o no La revolié Y la tiré Y ahí me subí corriendo Me tiro de un primer piso Y es donde Me fractura el calcaño Que se me explota Y me Y caigo con el calcaño Y con la rodilla izquierda Y no sabes Así como podía Cuando me paro Me pego un tirón Me voy a lo de mi vecino Que me apunta con un arma Porque ya había escuchado todo ¿Viste? Y le digo No, soy de acá Bueno y ahí Me cruzo Con la bala ¿Qué pasa? Con la bala en el pecho ¿Y la sentías? ¿Sentías el dolor? ¿O en la adrenalina no? No, la adrenalina no me dejó sentir Cuando me disparó Lo único que sentí Fue como un balde de agua caliente Desde la cabeza hasta acá Dije mi cara Me toqué así Que no tenía sangre Y empecé toda la secuencia A correr Después es más Los vecinos shockeados Los chorros se fueron Al miércoles por la vuelta Los vecinos shockeados Me dicen Le digo Llamar a la policía Llamar a la policía No, no, no sabían qué hacer Y yo quería buscar mi arma Mi arma, mi arma Porque sabía que Si perdía el arma Viste iba a tener Un montón de problemas Y esas cosas Porque para la policía Es muy importante O sea, estuviste solo 8 meses Trabajando como policía Exacto Después te retiraron Después de eso Sí, pasaron un montón de cosas No me reconocieron Todavía estoy con abogados Porque era mucha plata Que me tenían que dar Por este accidente Más con 21 años Que tenía Y todavía sigo esperando Al ministerio Que me negó todo Pero bueno ¿Qué ministerio es? El ministerio de seguridad De la provincia de Buenos Aires ¿En qué año fue? ¿2010? 2010 Pasaron solo 13 años Solo 13 años Después de ahí Me tiro para la casa Con una escalera Te juro Me dolía cuando me vi el disparo Una gota de sangre Me apreté fuerte Y lo único que dije No me iba a asustar Llamé a mis compañeros En dos segundos Cayeron todos Y a lo último Que atiné Subirme de nuevo A la terraza Porque no tenía Y mis compañeros Simple que la doctora Cuando salí de operarme Me dijo No, no te pude sacar la bala Porque se te fue a la espalda Yo un miedo tenía Y no, era nada que ver Me explicó todo el cirujano Era simple Como estaba en el músculo Te tienen que poner una aguja Cuando te abren así Se corre Y ella me escarbó Me escarbó Y no me la encontró Pero bueno Un cirujano Pero también eso Tampoco pude hacer nada ¿Pero tenés la bala todavía? No, no Ya me la sacaron Después de Porque me sacaron Tenía infección Todo A mí me dolía Imaginate que Es algo que tenés en tu cuerpo Que encima En la parte que moves Yo sé Mi brazo hábil Es derecho ¿Viste? Igual que la pierna Esto Fue todo un tema Fueron ¿Y tu infancia cómo fue? Mi infancia muy linda Muy feliz Mis padres siempre me acompañaron No fue dura como la de ella No, gracias a Dios No Qué bueno Mis padres están siempre conmigo Qué bueno Me acompañan en todo Mi mamá Que también el otro día Me acompañó en el canal Son iguales Son iguales Son iguales Es increíble El otro día ¿Cómo se llama tu mamá? Beatriz Mi papá también hace poquitos Unos días tuvo una CV También O sea Sí, en el medio de todo esto Que estábamos No le faltan Todo eso Diez series de Netflix Es como uno Nos pasó de todo Te juro Casi más se me muere Mi papá pobrecito Que lo pretendía ¿Pero cómo está ahora? ¿Bien? Ahora está un poco mejor Se está haciendo análisis Está sin trabajar Porque bueno Estos tiempos Se tiene que cuidar mucho Tenía como no sé cuánto de presión Sí, vuelvo a la historia De ustedes como pareja Se conocieron en la comparsa Nos conocimos cuando teníamos 23 años Se odiaban Ahí Sí, le mando un mensaje Sí, un ratito nos odiamos Unos días Y después se enamoró Se abotonaron Ella era transformista en ese momento O sea, ella En ese momento era transformista Porque bailaba de nena Y yo era varón Era chongo Era como la estrella La comparsa Zunga Era el chongo de la comparsa Chongo era Y le mando un mensaje Yo en ese momento estaba en pareja Con un chico Que también lo mismo Me mataba palos ¿Qué pegó? Sí, pasó horrible todo Y nada Me la conocí a ella En ese momento Porque nosotros Habíamos bailado Bailábamos en la comparsa Cada Catí En Corrientes Y nada Él se fue Yo justo conseguí Un laburito lindo En un kiosco Entonces nada Le dije que se venga Porque vivíamos juntos Cada Catí Donde está Donde baila Coti Donde bailaba Coti Y nada Y no quería volverse Entonces le dije Bueno, si no volvés Nos separamos Pero ya en ese momento Yo estaba sufriendo Como muchos golpes Ya me había empezado a drogar O sea, drogar en el sentido Que me fumaba porro Esas cosas Y ya Yo, o sea Nunca es el camino Que quise para mi vida Entonces nada Un día quedé solita en casa En la terraza Llorando Y le pidiéndole a Dios Que por favor Por más que lo ame Y por más que mis ojos quieran Y mi corazón sufra Que me lo saque en mi vida Y no sé Ángel Cómo fue Pero desde ahí En mayo Me agarré de Dios Y me cambió la vida Me la cruzó a esta persona Que le mandó un mensaje Le dije Te hago pollo Te hago pollo Te hago pollo Yo te voy Pollo, pollo Veniste que te hago pollo Una pasta Un pollo Qué diet Era vocabulario de pendejo Ah, te hago pollo Quiere decir que le daba Ah, la querías Con Nazarena pensamos en comida Roticería directamente Pum Yo también Como toda Yo tengo un hombre No, yo me imaginé No, yo me imaginé Lo que estaba diciendo Ah, te hago pollo Porque en ese momento En ese momento Él estaba con un asito sexy En box Somos re lindo Ah, claro Entonces le dije Te hago pollo Y de ahí más Es como que No sé Ángel Él se En ese momento igual ¿Se enamoraron ahí de una? No Yo me separé enamorada Por eso te digo Que le pedí a Dios Que por más que me duele mucho El corazón Me saque O sea, me saque Porque no era un mundo Que yo quería para mí Y no es una vida O sea, yo soy Por más lo que haya pasado Soy una persona súper educada Y sé que ni siquiera Necesito a un padre Una madre Un hermano Que me dé educación Porque No, uno cuando es educado No importa Donde vos vengas Y como sea No, la educación Te forjaste sola Sola Yo siempre digo que O sea, yo creo que me ayudó mucho Lo de ver Cris Morena Chiquititas ¿Te crió Cris Morena? Dios mío Sí, Ángel Porque todos los días Para mí era subirse al techo De la familia adoptiva Y abrir esa ventanita de luz ¿Veías chiquititas? Sí Y nada Creo que ella me ayudó mucho O sea, a soñar O sea, a soñar A pedir a una mamá A ser feliz O sea, era tu momento de rescate Digamos, la fantasía Me ayudó un montón Porque nada O sea, imagínate que Hoy en día sigo soñando Y nada Lo que ves ahí Es como mis sueños En realidad De cuando era pendejita ¿Y seguís siendo una persona herida? ¿O ahora sos feliz? Ahora soy feliz Porque estoy diciendo Toda la mierda Que me hicieron En estos años, Ángel A partir de que Lo pudiste contar y sacar Primero en la intimidad Me imagino Y después A todo el mundo Ahí te cambiaron las cosas Sí, me ayudó mucho Cuando fui al programa De Mariana Fabiani Hablar ahí fue Fue linda la nota Ella leyó toda mi historia O sea, yo le mandé Mariana estudia todo Sí, Mariana estudia O sea, ella le mandé mi libro Que yo lo tengo escrito Que se llama 32 años Y a mí no me lo mandaste, basura Sí No me lo mandaste No, yo O sea, por la culpa Yo no se lo mando a ustedes Porque el día que pasó El casting del Bailando Vos dijiste Que no querían Que nadie los arrobe Que nadie los moleste Ay, pero qué sensible Mucha, claro Empezaba Empezaba Qué densa Ese dice No, si le mando a Ángel Por ahí me saca cagando No quiere que los molesten No Y encima ustedes decían Basta de TikTok Basta de mandar un minuto Entonces Janina y Nasa decían Tienen un minuto En un minuto tienen que dar la vida Sí, sí, sí Mirá cómo me acuerdo Muy bien Entonces Y ahí tiraste todo Y ahí tiraste todo Ahora vamos a ver el casting Porque lo tenemos Y empecé a escribir a Ángel Y ella leyó Y cuando llegaba a su programa Y ella me dijo Hola, leí toda tu vida Y yo dije Guau, qué mujer tan hermosa Porque se tomó el trabajo Leer toda mi vida Entonces como que para mí Fue honrarme a mí misma ¿Entendés? O sea, porque cada palabra Que yo escribí ahí La escribí a mano Y después la pasé en mail La tengo ahí guardadita Y nada Me costó muchísimo Rebobinar mi mente Y nada Estoy muy feliz De lo que soy ahora Es que más allá De la historia dura Más la tuya La tuya también El balazo Todo eso es tremendo Ustedes tienen gracia Tienen carisma Porque hay un montón De chicas trans Lamentablemente Chicos Y de mujeres Con vidas muy desgraciadas Que le han pasado Todas estas cosas O algunas de todas estas cosas Pero ustedes tienen algo Que las distingue Que nadie sabe bien Qué es Porque esas cosas No, no El carisma no tiene explicación Más allá de las salidas Porque hoy están hablando Acá en serio De su historia Y también son súper Atractivas No hay solo el chiste De la joda Del pepino Y el gin tonic Y todo eso También hay que animarse Al gin tonic Y el pepino De la tinelli Ahí porque se mandaron De cabeza Hasta que vino Milet Y las descabezó Hasta que llegó Milet Y las limpió Igual Quizás no todas Quieren trabajar En el mundo del espectáculo Entonces no necesitan Tener carisma Por ahí Trabajar en un banco Que eso Ser contadoras públicas ¿Y cómo es ese mundo? De buscar trabajo Ustedes tienen una vida Hasta la tele Ahora van a empezar Otras seguramente Mejor, peor No sé Pero con más oportunidad Seguro Y mirá Ángel Nosotras ¿De qué trabajaban? Bueno, nosotras O sea, vendíamos pan casero Sandwiches milanesas Empanaditas Hacíamos pizzas Hasta que un día Se nos hizo el chip Porque, o sea A mí no me importa Si ahora me tengo que ¿Y pollo nunca hicieron? No, ahora quería tener Una rotación Sandwichitos de pollo Pero no me da el presupuesto Así que no compré la roquita Pero sí teníamos Una casa de comida Teníamos Una casa de comida ¿En bursaco? En helados Sí, todo en bursaco Compramos nuestros freezers Nuestra amasadora ¿Era bien, rico? Sí, sí, cocinamos muy bien ¿Cocinan de verdad? Sí, obvio La próxima cocina Sí Acá comemos todo Acá hay un number Pero tiene heladería Una de las dos Tiene heladería, dijiste Sí, teníamos la heladería Pero bueno, ahora Desde que empezamos A estar en la tele O sea No la pueden atender No, no Y teníamos amigos Y también lo mismo Como que nos robaron Entonces como No, ¿para qué vamos a tener la viernes? Sí, Marisa Lo puede entender ¿Qué les robaron? La guita La recaudación La guita No nos cuidaban la mercadería O sea Nos fuimos de vacaciones Y teníamos que mandar plata De allá para acá Para pagar Y era que no No contestaban los mensajes Cuando dijimos Bueno, cerramos Porque no bancábamos más Nos apagaron todas las térmicas A propósito Que justo fue mi hermano Y no se perdió la mercadería Pero si no Hasta esa maldad, viste Qué barba No sé por qué tenían tanta maldad Porque le estábamos dando trabajo Hay gente buena Y hay gente mala Es así Y lo que les decía Ángel De la discriminación Y cómo fue la transición Cómo lo vivieron Gracias a Dios Hay un tema con las chicas trans Que no consiguen trabajo En muchos lugares Que no sufrimos Así Nunca No, te juro Que gracias a Dios No sé si porque será Como somos nosotros Otra, viste Cuando llegamos a algún lugar Hola, buenas tardes Respetuosa Pero en la policía Tampoco la pasaste mal vos Es que era otra época Está bien, pero Yo, no O sea, yo cuando estaba en la policía Tenía que ser un hombre Sí O sea, sí sufrí Tenías que actuar Por parte de una compañera Que estaba alzada prácticamente conmigo Y yo le paraba el carro Que no, que no, que no Y me quería besar todo el tiempo Todo el tiempo Y nada No hablabas de tu sexualidad No, no, nunca Te alejabas y punto Nunca todos Es más, ninguno de mis compañeros Todos en la escuela Nunca supieron Hasta después Y ahora te escribieron Perdón, como dijo Ángel Tenías que actuar Exacto, tenía que actuar Igual que la gente que por ahí Nos ve ahí del costadito Que nos ve tan linda Esas cosas O sea, no es que a nosotras Nos pagan o tenemos un sueldo Esas cosas Van gratis Nosotras vamos gratis O sea El corazón y porque Lo vi que recién venía llorando Ay, no puedo contar esto Contalo, contalo Yo me lo contó recién la producción Contalo Ayer, o sea Vi que recién venía llorando Porque no teníamos un mango Y ella se tuvo que ir a trabajar Y nada Y yo era capaz de bajarme De ese sueño Con tal de que Ella no vaya a trabajar Hacía de remis Pero nada Fue, trabajó un ratito Trajo ocho mil pesos Y de ahí nos fuimos al bailando Entonces como que Y nada, hoy lo mismo O sea, todos los canales No le salió trabajo Alternativo A partir de esto De estar en No, por ahora no Por el momento no Pero Hoy fue el teléfono explotado Y hay muchos mensajes Que no respondo Pero no porque Somos agrandados, maleducados Pero de verdad No tenemos plata ahora Para ir a todos los programas Y capaz que algunos se enojan O no entienden Pero mínimo Te tienen que mandar el auto Sí, claro Mínimo Somos re vergonzosas Nosotras no pedimos ni maquillaje Ah, no, yo ahora te doy unas clases ahí No, claro Te tienen que mandar el auto Tampoco pueden ir todo el día a programas Tienen que enamorar O sea, la noche tienen que llegar a la casa Y comer un arroz Y a veces Ángel Llegamos a nuestra casa Y no comemos Y de verdad Nosotras no somos de pedir maquillaje A veces llegamos tarde como ahora Sin querer Y nos da vergüenza Que nos maquillen Porque pensamos que molestamos Y por más que ustedes nos digan No, o sea Es lo que tienen que O sea, nos da vergüenza Porque no somos así Tampoco jamás Contamos nuestras miserias Porque no tenemos por qué contarlas Porque es parte de nuestra vida Y la gente tampoco No les gusta victimizarse No, porque la gente No nos tiene que ni siquiera dar plata O ni siquiera Por ejemplo, ayer Una persona famosa Me quiso dar plata Y yo le dije que no Porque, o sea No me tiene por qué dar plata Y por más que yo tenga platita hoy O no No me tiene por qué dar Está bien, te quiso ayudar Sí, pero ¿Me entendés? Esas cosas de este mundo Que es re lindo, ¿me entendés? Un milagro igual Que un famoso Tiene plata, ¿no? No había visto nunca Dejate de joder Ay, famoso Bueno Escuchen a Nazarena Agarren todo lo que venga Agarra Y de la policía Te preguntaba yo ¿No te escribieron compañeros? Sí, mis compañeros Mirá, éramos 180 Durmiendo en una misma compañía Y te juro que nunca Tuvo un problema con ninguno Imagínate Sí, había peleas Había grupos Todo Pero yo estaba siempre En todos los grupos Y es más Casi siempre Nos juntábamos Hacíamos una cena Y todo eso Y yo les conté Con mucha vergüenza Y nada Y eso me dijeron ¿Qué vas a tener vergüenza? Que ya saben cómo Cómo era Y nada Que obvio Siempre nos aceptan Y es más Compañeras mujeres También Que me escriben Amigas que tenía De la infancia Que ahora están en España Amigos que están en Italia Un montón de personas Que miran Y que se enteran Pero nada ¿Y tu apartamiento de la fuerza ¿Por qué fue? ¿Por qué te fuiste de la policía? No, porque ya no podía trabajar más Por el accidente Por el accidente que habías tenido Por el accidente que tuve Quedaste incapacitado Claro Porque O sea, yo por más que camine bien O sea, yo uso esto Todo, ¿no? Pero yo salgo de acá Y voy rengueando Ah, tenés un problema O sea, claro A mí Buen día que le duele muchísimo Ah, ¿te quedó mal una pierna? Sí, yo descalza no puedo estar Por ejemplo, ¿viste? Arrodillarme con esta rodilla No me puedo arrodillar Y para la RT Estoy súper bien Viste, nunca me pasó nada Nunca me descubrieron Nada que tenía acá, ¿viste? Y vos me tocás Y tengo un pozo En el hueso Pero nunca te hicieron Un chequeo, resonancias Sí, pero Viste, salen todos Como que nada Y vos Y al tanto que eso Entonces, claro, sí Y encima cuando O sea, yo llegué a un momento También que justo pasó Y durante cuatro años Estuve al lado de ella Y era ir todos los días A la plata Y le preguntaban ¿Y qué te pasó? ¿Y cuándo te pasó? Lo mismo Y hasta que un día me cansé O sea, esperen ¿Por qué le tienen que preguntar Cada mes que viene ¿Qué le pasó? O sea, no se dan cuenta Que le hacen mal Porque después ya salía En ese momento él, ¿no? Salía y se ponía mal La pasaba horrible O sea, te revictimizaban Y contar otra vez Hasta que un día entré Y dije, esperen Porque hasta A la familia misma Ya nos está destruyendo Que cada vez que venga Todos los meses Ya como aguantar El psiquiatra Claro Que no quiera salir de su casa Que se quiera teñir el pelo O sea, fue muy feo La última vez que había ido Me dijeron, bueno Ahora ya está Como que iba a descansar todo Sí Y que me iban a pagar Todo lo que me correspondía Y nada Y nada Y era como que Si me habían echado No me pagaban nada Tuve que hacer todo Y quedó todo en la nada eso ¿Cuándo fue eso? Y ponele, no sé Hace seis años atrás O sea, y abandonaste directamente Sí Y ahora justamente hace un mes Hace unos días Me habló un abogado Que yo le había entregado Todos mis papeles Y ahora supuestamente Tengo una pericia En diciembre Pero bueno, hay que ver Es mucha plata Es mucho dinero Claro Y ya me dijeron Y es mismo Ahí la misma chica Que me firmó el papel de Sanidad Me dice No es mucha plata Por eso no te van a dar esto Y yo le dije ¿Puedo hablar con el director? Por favor Porque eso no fue lo que me dijeron O sea, me dejaron en banda total Bueno, ojalá te lo pague Y no No, me dijeron No, no, no puedes hablar Y nunca me dejaron hablar Ni siquiera con el ministro Para explicarle Porque dicen que La incapacidad que yo tengo El resto de incapacidad Ya la tenía ¿Cómo voy a tener una incapacidad Si estuve trabajando ocho meses? Si no, no me tomarían la fuerza O sea, dibujaron como que yo ya tenía una incapacidad Que no sé cuál Te grabaron el expediente Exacto ¿Qué les gustaría que les pase en la vida? ¿De qué quieren trabajar? ¿Cuál es el sueño? Yo dije que no me importa ni la fama ni el dinero Y que me quiero convertir en una gran artista Sueño con grabar mi película Y mi sueño como lo tengo ¿De tu vida? ¿Eh? ¿La película de tu vida o una película? La película de mi vida Y sueño también que yo Mi sueño como lo tengo planeado Es como que voy a salir a la calle Y no voy a poder caminar Y que nada O sea, me va a amar la gente Porque yo no quiero ser como Hoy en día que estoy atrás Hay famosos que pasan por el lado tuyo Y ni te saludan Y me parece re maleducado Nombres, nombres, nombres ¿Nombres? Sí, ya ¿Sí? Sí Y obvio Ah, o sea, a mí me pasó Que me pasa, por ejemplo, con esta chica Ay, no me acuerdo el nombre ahora Bueno La están enguneando Flor Viña, por ejemplo, nos pasa Ay, Flor Viña, Dios mío Dios querido, no la podemos corregir Esperá Siempre cae Flor Viña Entra al estudio y saluda seguridad A todos Y cuando nos vamos lo mismo Hay personas que pasan por lo tuyo Se saluda Básicamente a cualquiera O sea, vos Que sos una O sea, ustedes Marcelo Tinelli Marcelo, viste Pasa con la seguridad Y cada uno de ellos se para Y nos saluda Es muy simpático, Marcelo Te juro Entonces, como que, como pará Bájate ese ¿Cómo decís vos el dicho? Que se baje del perro Porque ni a un poni Claro, y sí Flor Viña, bájate del perro ¿Y hay algún otro que nos saluda? No, porque a uno se quiso hacer el coso El chistoso Y nada, lo ubiqué en sus palmeras El chistoso, ¿de qué manera? Como que somos trans, viste Ah, sí Te dicen cualquier cosa El tipo del juego ¿Pero ahí en el programa? ¿Qué? Sí ¿Alguien que trabaja ahí en el programa? No, no, no Trabaja en el programa No, era un chico invitado Amigo Y nada, le comentábamos todo Y el chico nos entendió Y nos pidió disculpas Era el amigo de Brian De Brian Y hoy por ahí nos defiende De Brian Sarmiento Sí, lo charlamos Claro Que no le dijimos Que a nosotras no nos afecta Pero había otras chicas Pero ahí en general No hay mucha discriminación No, no, no Nunca hubo discriminación No, pero No, se pasó de tono Claro, de tono Se hizo el vivo A nosotras no nos daña Pero sí entendemos Y tenemos que dar el ejemplo Que Hay muchas chicas Que se llegan a matar Por esas cosas Y no tienen que jugar con esas cosas Porque si nosotras no hacen nada Pero el resto sí Les puede cambiar la vida A las otras personas Para hacer un chiste tonto Y aparte estamos en el 2023 Y vos Ella quiere hacer la película ¿Y vos qué querés hacer? Y a mí me encantaría Hacer teatro Tele Ella quiere ser vedeta Bueno y si empezó así ¿Fue duro transicionar? No, por suerte no Porque al tener el apoyo de la familia Y el apoyo de ella también Y el apoyo de mi doctora Mi endocrinóloga Que fue la que me dio Hoy te escribió Sí, hoy me escribió Empezaste vos transicionando Sí, empecé yo Eran dos varones Y vos tuviste ganas Porque por esa parte No se conoce mucho De las chicas trans Es muy linda De las chicas trans en general Digo Porque piensan No, que se visten de mujer Y ya está Piensa mucha gente Claro, sí No, bueno Todo un proceso largo Y costoso también Me imagino Tuvimos dos años que esperar Yo cuando fui a la doctora Digo bueno, ya está Me opero, no sé La semana que viene ¿Viste? Pero no Era dos años Cuando me dijo dos años Casi que se me caía al mundo Claro Pero nada Y ella me dice Bueno, paciencia Y no, que yo no voy a esperar un año Que no voy a esperar Y no Esperé los dos años ¿Y en qué momento se dieron cuenta Que querían ser chicas trans? ¿Hubo así un clip? Yo era como que Cuando era chica O sea Tengo una hermana Un año más chica que yo Y siempre estaba con ella Jugaba, todo Y era como que siempre Me llamaba la atención eso Y después de lo que me pasó Del accidente Y todas esas cosas Dije Voy a vivir mi vida Voy a hacer lo que quiero Como yo quiero Como siempre soñé O por ahí Antes ya no Porque quiero ir a mis papás Y digo bueno El día que mañana Que se me viene mi papá Tendré 50 años Y ahí voy a ser una chica trans ¿Y cómo fue la charla Con tus papás? No ¿O arrancaste? No te sentí Claro Ella le contó Me voy a hacer Esta es una bocina Se cuenta todo Ella es como que Dio la patada Y mi papá ¿Viste? Claro porque ella seguía ¿Pero qué le dijiste al papá? No porque O sea Yo no quería ser trans Porque de verdad Yo no quería Yo tenía entendido Que vos no querías Se nota Se nota ¿Viste? Te lo pido No quería Y cuando ella me contó Si la apoyé Me costó un montón O sea Nada Me costó Porque también es un tema Que pasa en muchas parejas gays Que una de las dos personas Decide ser trans O sea Voy a quedarme sola O sea Dos es bingo Pero En general pasa con una Que decide tomar ese camino Entonces fue un momento Que me hizo el cliente En la cabeza también Y dije Estoy sola en este mundo Y me miré al espejo Y dije Dios Lo único que te pido Que me hagas la mujer Más bella del mundo Y nada Dios me dio para mí En mi cabeza un mensajito Y dije Perfecto Y dije Total que pierdo Si me hago trans Y total cualquier cosa Hago el tiempo para atrás Claro Y ya está Estoy sola No pierdo nada No tengo por qué dar explicaciones A nadie Y me empezó a armonizar Escondidas de ella Porque nos fuimos a vacaciones Hasta que un día Nada Sin ser trans Fui y le conté a mi suero Que iba a ser travesti Y ahí no paré más Hasta el día de hoy Y nada Pero esto que decía Ángel Porque es verdad Que todo el proceso De hormonización Genera cambios de humor Es difícil ¿Cómo lo vivieron? A veces estamos histéricas A veces lloramos A veces nos peleamos Sí, obvio A veces estamos alzadas A veces no A veces como que A veces estamos Seca Concha seca Como ese Hace como 8 meses Que no 8 meses Que no tienen sexo Igual es como No, pero no La calentura Opa Pero igual a nosotros No nos gustan Las chicas trans Nos gustan los chicos Nos gustan los varones Pero viste que también Hay una fantasía De que la gente gay Las chicas trans Tienen sexo todo el tiempo Desenfrenadamente No, no, no Nada que ver Cuando ustedes dicen Que no le gustan las chicas No, no las chicas trans Pero ustedes tienen sexo Entre ustedes Sí, obvio Pero poco Hace 8 meses que no No, pero por qué no Y porque no te funciona nada Por la hormonización Pero por la hormonización Ok, perfecto Tiene que pasar un periodo De hormonización Y ya llegaron a la charla De plantear De incorporar a un varón A la vida de ustedes Sí, sí, sí Siempre Nosotras es como que estamos Muy atras Porque también es una decisión No, pero nosotros charlamos Todo hasta a veces O sea, de todo O sea, la muerte Lo que va a pasar O sea, nuestra vida Acá a 50 años Cómo nos queremos ver Todos Nosotras tenemos todo charlado O por ejemplo Nosotras el día de mañana Queremos estar cada una Con un chico O sea, nunca nos vamos a separar Pero cada una queremos Obviamente Porque si estamos Un chico Y que todos estén en la misma casa ¿Cómo se lo imagina? Depende Puede ser, no sé O sea, ¿cómo llegas a cada una Conseguir otra pareja? Sí, no ahora Pero, o sea, si la vida Nos da esa oportunidad Pero ustedes dirían Que son parejas O son amigas No, y ahí ya Cambiaría todo No, no, pero digo Y ahora son parejas Sí, sí Ahora sí Pero se comportan como amigas Claro, porque en verdad Porque si ya piensan En que yo voy a tener una pareja Y vos también vas a tener una pareja Que no está mal Digo, me encanta Porque son una familia Es como familia Es que tampoco Nos cerramos a nada Entonces tenemos que ser conscientes También que Que el día de mañana Ya se puede enamorar O que yo me puedo enamorar O sea, yo me puedo enamorar O sea, no es mi sueño Yo pienso que acá a tres años Quiero ser mujer completa O sea Te vas a operar O sea, y Vicky por ahí Tiene otras expectativas Otros miedos Entonces ¿Están casadas a través Del matrimonio igualitario? Ah, sí Nos casamos de varones Con trajes Cuando fuimos al debate Pedimos que nada Que nunca nos casamos Siempre soñamos con casarnos Con un vestido Y esas cosas Pero nada De a poquito Está muy bien De a poquito Está muy bien ¿Te gustaría hacer la fiesta Con vestido y todo? Sí, a ella siempre Porque nosotros nos cansamos En pandemia Menos mal que no queríamos Una fiesta ¿Viste? Fue una cena en casa Y o sea, por ejemplo En vez de gastar en un salón tan caro Preferimos comprar nuestra pileta Con la ayuda de la familia Muy bien Muy bien Pero o sea, nosotras No somos de malgastar la plata O sea, por ahí terminaba acá Y ahora, no sé A veces estamos levantando Una pared en casa O ahora estamos armando La parte de una parrillita Ahí, el pisito Juntas Pero No, no somos de tirar La plata al pepe Revocamos la casa Sacamos unas ventanas Y no sabíamos Cómo revocar Agarré Claro, porque con la cuchara Agarrás YouTube y buscás No, agarré una bolsa Y le pegaba con la mano Así Y le digo Vos al Isaac A vos te salen Y esto es la otra cosita La alisada Y ahí está la dos Hicimos una Y dijimos Bueno, por algo Estamos para toda la vida Hicimos un contrapiso Y dejamos una firma Ahí con un papel secreto ¿Cómo se dividen Las tareas de la casa? Vi que es muy vaga No hace un carajo En Argentina Es muy desordenada No hace nada Ella es la ordenada ¿Viste? La que limpia todo el día Pero yo sí cocino Ah, muy bien ¿Y cómo se les ocurrió Caer en el bailando? ¿Quién dijo Vamos al bailando Hagamos el café Gracias No, esto todo Gracias a Kenny Palacios Que es un divino Pero en la vuelta de la vida también Ya hablábamos con él Él nos invitó Hablaban por las redes Por las redes Por las redes hablábamos Pero mirá la vuelta de la vida Que Kenny Palacios Estaba entrando a Guadalajara Gran Hermano Y antes que se sepa la noticia No en Masterchef, perdón Entonces le escribo a Kenny Le digo Che, Kenny Voy a entrar en Masterchef ¿Me das un consejo? Le dije Para ver que puedo cocinar Y él me dijo Hace un penis rigati Me dijo Entonces nada Y después No le contesté más Porque se dio la noticia Y dije No, no lo voy a escribir más Porque podría pensar Que me estoy abusando De lo que él entró Esas cosas Y nunca más lo volví a escribir Y nunca más nos volvimos a hablar Y después terminó todo el Masterchef Y nada Kenny Palacios al bailando Pasó lo del casting Pasó que necesitaba una bailarina Le conté todo Lo que estaba haciendo Escribiendo Kenny también la apoyó Reposteaba Como que Arrobó Me largó a llorar en los videos O sea, fue como Nada Él nos ayudó un montón Un montón Pero y aparecen ahí al costado Porque él las invita Esa la previa Claro, fueron a la primera previa de Kenny Y nunca más de ahí Y Marcelo las vio Porque Marcelo tiene como un ojo clínico Porque hay mucha gente Y no es que habla con todos Muchos, sí Es mucha gente Algunos te empujan Algunos te ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién te empuja? Decímelo a mí Que los tengo todos al lado Es tremendo ese lugar La gente ahí codea ¿Codean? Te empujan ¿Má? Ese sector es tremendo ¿Quién? Barbasola Elena Aguirre ¿Quién? No, no Todos quieren cámaras Hay una que La chica atrás de Perú Cogotean para ver si los ponchan Tremendo Tremendo O dicen Ay, me puedo poner a la tuya Para... Igual Chicas, ¿nunca cogotearon ahí? Sí Ahí, cogotearon para salir Sí, lo han hecho todos No, nosotros estuvimos atrás O por ejemplo Viene la familia Nosotros ponemos atrás Nos corremos Claro, sí Pero decían que nosotros Estamos de lunes a viernes ¿Para qué vamos a estar haciendo esto? Está bien, claro O sea, no Aparte no es una esencia Y una vez que ustedes pegaron onda con Marcelo al aire Y los chistes del pepino y todo Que se les ocurrió ahí Los empezaron a invitar o a dejar pasar siempre Porque hay otras personas que no las dejan pasar Hay muchas famosas que quedan Famosas Proyectos que quedan ahí en la puerta Claro, exacto Desde el primer día Es como que hablamos con Marcelo Y ya nos dijeron Bueno, chicas, vengan, vengan Ah, buena onda Porque viste que hay muchas que van a la puerta Que no las dejan entrar Sí, 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 sabía Sí, sabía Ah, pero ese sector del costado mío es tremendo Total, la barra brava Es que es culpa aparte, ¿eh? Yo te lo digo porque lo tengo ahí al costado Más allá de la que ya mencionaron que no la saludó ¿Qué otros famosos malabondas? No, después nos llevamos bien con todos No, después hay una que... Ah, solo Florvinia la... ¿Quién? Al principio la señorita Anabel Sánchez Pasaba lo mismo, que no saludaba Qué feo justo Anabel Sánchez Dos reinas de la humildad se caen a pedazos en un segundo Vio que, nada, esto de que entrábamos al Bailando Y a partir de ahí, o sea, es como que... ¿Empezaron a saludar? No, una sola vez, nomás Una sola vez Después ya no Una sola vez saludó y chau, pasa de largo El otro día yo escuché que ella fue una... No sé si hago bien también lo mismo esto Por el momento Macana Pero el otro día yo escuché que ella fue una revista de revista cara Que estaba con mucha gente de plata Y que la gente la hizo sentir mal Y yo siento que, la verdad, yo hoy en día comparto mucha gente con gente de plata Y la verdad que yo no puedo decir nada de esa gente O sea, al contrario, nosotras que, como decimos, no tenemos ni un mango Y nos hacen sentir como... No, yo que... A ver, vos Ángel vas derecho al jurado y no salís de ahí Yo que las veo en el vestido Cuando voy de acá llego... Y chau... En el grabado, sí Las saludan todo el mundo, las tratan con cariño Ellas son divertidas, se sacan fotos, graban videítos Es que nosotros... Es muy ameno Saludamos a todos No piden nada No, jamás, a todos, a todos, a todos Ni un trago en la barra No, pero no piden nada, de verdad No piden un trago porque ya era figura Me arreglaron, es otra cosa, ya, otro nivel Me da vergüenza pedirte esto Me dice, ay, no, amor, ¿por qué? Bueno, pero me da vergüenza Así que nada, ¿me das un trago? Le dije, pero sin alcohol Así que nada ¿No tomás alcohol? Pero siento que hay un bar que no tengo por qué tomar Igual... No te quisiera ver borracho Nos vamos de juego y nos ves Vamos Peligno Peligno La próxima fiesta de Lampdang invitada Ahí vienen Quedan todas por el piso Chicas, ¿saben que con Vaguez pueden generar ingresos manejando sus horarios y desde cualquier lugar del país? Miren Me animé a reinventarme y ya no cumplo horarios Me conecté conmigo y con ellos también Confié en mí y en mis espacios Por fin encontré mi lugar en el mundo Vaguez, la belleza de ser libre Conocen más en vaguez.com.ar ¿Les gustaría conocer algún lugar del mundo? Mirá El 25 de ahora de este mes nos vamos a Mendoza Nunca viajamos en avión Y va a ser la primera vez que viajamos en avión Así que nada Gracias a la turca que vamos a ir a la fiesta Queen en un momento Así que nada Nos dio la oportunidad de ir a su primer presencia ¿Qué vamos a hacer? Vamos a viajar en avión ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Y ya las veo en la temporada también En Colonia Express se cruzan miles de historias Con amigos, familia, mascotas O con quien quieras Cruzabos también Colonia Express Somos la mejor forma de cruzar En Colonia Express se cruzan miles de historias Cruzabos también Acá ya tengo el teléfono explotado De gente que les ofrece cosas Ahora les voy a derivar todo ¡Ay, qué ingenio! Sí, sí Hasta publicidad para las redes Quieren hacer ¿Cómo son los arrobas de ustedes? Vicky Moro Chavo, que es el mío Vicky Moro Chavo Ah, para allá me fui a acostar a dormir Y ya O sea, me estoy por dormir toda llorando Y un mensajito de señora Torre ¡Ay, ya no! O sea, era como Me fui a dormir con el mensajito de señora Torre Que nada, gracias O sea, le había mandado un mensaje Placer total Porque había visto que me habías dejado mensajes Y yo nunca los había leído Me sentí Hasta vergüenza me da Es como No, estás loca La rompiste ayer Tinelli te escribe a la madrugada Un día te lleva al chincón No sea tonta, nena, dale ¡Ay, joder! No tenés un mango Abrí los mensajes Mirá si tiene Y te dice Che, ¿quiere bailar? Y no lo estás abriendo Sacate la vergüencita Acá hay un productor Que ya les ofrece temporada Mira De Mar del Plata Mar del Plata Me encanta Me encanta Ahora negociamos Cena con amigos, familia, pareja Resolvé la cena con pedidos ya Que hay hasta 30% off en promos para compartir Los pedidos los haces en la P P de promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas P de pizza, de pieza de sushi P de papá Te pido sin pensar porque hay promos Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas Solo por pedidos ya ¿Salieron con algún famoso? No, no, no No, yo no, por lo menos Vos no La otra ya sabemos que sí Cansado de sentir dificultad Al tragar picazón, molestias en la garganta Ante los cambios de temperatura Llegaron los caramelos antibióticos Fecofar Ayuda a calmar el dolor Ayuda, perdón A calmar el dolor de garganta y las lesiones bucales El alivio que buscás Vienen varios sabores Mirá Caramelos antibióticos Fecofar La solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica Para el alivio del dolor de garganta Somos Fecofar No me digas el nombre, decime el rubro Pero un chiquito 15 añitos tenía yo Qué miedo ahora Qué miedo Era menor ¿Y él? Cantante ¿Solo cantante? Sí, puede ser Pero era muy chica ¿Y él era muy grande? ¿Qué edad tenía? Creo que era la grande porque era un lugar donde había gente mayor y yo era chica ¿30 y cuánto tenía él? No, tenía creo que está en el mejor momento de su vida 20 y algo 20 y pico 20 y pico Su viaje de turista te brinda mucho más que viajes Claro, porque el turista se ocupa de todo Para que vos no te preocupes por nada Con asistencia personalizada Antes, durante y después de cada viaje de turista Te lleva a ese destino que siempre soñaste Regalándote vivencias y recuerdos Que no se borrarán jamás Viaja por tus emociones Viaja de turista Mira Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa líder en paquetes turísticos Acá ya tengo para ofrecerles Témpora de Mar del Plata Y boliche Contratadas para estar de presencia Hermoso Ahí el tema es que el bailando termina en enero Así que no sé Claro Cómo vamos a hacer eso Pidan plata Pidan plata en Showmatch Por ahí puedo Sí, obvio Sí, obvio, claro Ya, ahora sí Ahora hay que negociar Para esta fiesta Telecentro se subió al trinero de Papá Noel Y te regala una promo exclusiva Internet mil megas Más tres meses gratis de Telecentro Play a solo 2.990 pesos Pedila ahora al 6380-0000 Con Telecentro La internet más rápida Al precio más bajo Si existe Corte, ya venimos Qué buena semana en Noche al Dente Hoy viene Milet Figueroa Y el viernes Julieta Brandi Noche al Dente Horario especial Hoy 22 horas Solo por América Se vino la primavera Y con ella vienen Las clásicas alergias Vienen esos picnic De película entre amigos De la mano De los eternos fanáticos Del amor Llegó la primavera Pero los síntomas De la alergia Se alivian con la erotina El antialérgico Más elegido Por los argentinos Dale un plus a tus días Sumales Vitamin Whey La línea de suplementos Nutricionales Ideales para complementar Tu dieta Y tus rutinas Elegí verte bien Elegí sentirte bien Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Mis amigas me dicen Lili Invertí en esto Invertí en lo otro Y yo me estoy guiando Ahora afuera Eh, sí, Lili Estamos casi en 2024 Descargate Whalack Invertí desde un peso En un fondo común de inversión Comprá DólarMep Y CDA Todo esto A través de una sola app Aprovechá la mano Que te da Whalack Y manejá tu plata Mucho más fácil Desde la app ¿Por qué el día a día Tiene que ser tan día a día? Cuando podés exprimir la tarde Y añadirle Una pizca de emoción Hagamos que sea magnífico Tanqueray Se resolvió el misterio Las medias no desaparecen Las medias se escapan Del mal olor Del sudor De la descamación Y de ese pie rojo Usá Piesidex Que acaba con los síntomas Hasta cuatro veces más rápido En solo siete días Eliminá el hongo Lucí tus pies Y que nadie escape Con Piesidex ¿Piernas pesadas? En verano necesitan Ultra Descanso Goicoechea Ultra Nutritiva Te da Ultra Alivio Su fórmula con castaño de indias Centella asiática Inventola alivia La sensación de pesadez Aplica con un suave masaje Y deja que los ingredientes De su fórmula Hagan sentir tus piernas Ultra Frescas Mejorando la apariencia De su piel Incluso en zonas con varices Goicoechea Ultra Nutritiva Del especialista en piernas Un dolor de cintura Que termina en lumbalgia Cuando el dolor sube de nivel Necesitas el alivio por dos De Geniol Cápsula Blanda El nuevo Geniol Plus Rápida Acción Bloquea las señales del dolor Y ataca el dolor en su origen Al dolor Lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción Liquida el dolor Con Armonil se puede Estabas complicado Y vivía acelerado Me subía al auto Era todo insultos Bocinas Era el típico alteradito Que se quiere pelear con todos Yo no era así Hasta que un día dije Basta No es que tengo que bajar un cambio Tengo que bajar cinco Y ahí Descubrí a Armonil Y te ayudó por lo que veo Y ahora me va a dar un embotellamiento Y no te digo que me pongo a cantar un bolero Pero lo tomo mejor Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo La ansiedad y la irritabilidad Con Armonil No estás solo Yo recomiendo Suerox Oh, qué día Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí Sin azúcar y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio Porque hidrata y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos Gordons combina con todo Una picada a mitad de semana Un sábado de asado Un recital O una playlist en casa Por eso, Gordons es el ching número uno de Argentina Gordons ¿Te aprendes? ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra Para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur Lo bueno viene de adentro No nacimos para estar solos Desde lo más profundo de nuestro ADN Algo nos impulsa a conectar Porque cuando experimentamos la vida juntos Todo es mejor Somos el vodka número uno del mundo Y lo que hacemos se trata de eso Mezclar lo impensado Y tener un sabor para cada uno Hacemos esto desde 1864 Mirno Mezclados somos más Solo una picabraza fuerte puede enfrentar lo imposible Esta es nuestra tierra Mecanías me dicen Lily, invertí en esto, invertí en lo otro Y yo me estoy quedando allá afuera Eh, sí, Lily Estamos casi en 2024 Descargate Wallah Que invertís desde un peso en un fondo común de inversión Comprás DolarMep y CDA Todo esto a través de una sola app Aprovechá la mano que te da Wallah Y manejá tu plata mucho más fácil desde la app Terminaste en una fiesta sin saber cómo Puede que necesites un alical Terminaste en una fiesta sin saber cómo Y ganaste un desafío Puede que necesites un alical Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Y brindaste con famosos Puede que necesites un alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Y brindaste con famosos Claramente Necesitas un alical Un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Ideal para esos días de resaca. Alical, nos vemos mañana. Al parecer, una persona da alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida. Pero, ¿cuántos nos llevan a un nuevo destino? Me refiero a esos primeros pasos, a los siguientes, incluso a aquellos pasos en falso. Todos esos son los que nos permiten avanzar. Keep walking. Johnny Walker. B-Play. Casino Online. 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24-7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con B-Play. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate. Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Tito. Bueno, me entero que Andes Origen está teniendo un gestito. De ahora hasta diciembre. Si te compras una fresquita o una rubia, la segunda te sale la mitad. O sea, un 50% de descuento en la segunda. Opa, qué buena idea. Me ven. Un gestito. Chocolina blanco y negro para preparar. Agarra un paquete, vas a sorprenderte. Las nuevas chocolinas pa' toda tu gente. Con nuevas recetas, aquí están presentes. Chocolina blanco y negro, seguro te tienden. Las chocolinas, las chocolinas. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ahí, 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 ahí. Se resolvió el misterio. Las medias no desaparecen. Las medias se escapan. Del mal olor, del sudor, de la descamación y de ese pie rojo. Usá Piesidex, que acaba con los síntomas hasta cuatro veces más rápido. En solo siete días elimina el hongo. Lucí tus pies y que nadie escape. Piesidex. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también, nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, magensén, guingo, guaraná, magnesio y vitamina B3. Para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidás, te energizás. Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé. Yo estoy lista, pero creo que en mi panza no. Por suerte traje Buscapina Duo. Te relaja los cólicos y alivia el dolor de panza desde el origen en minutos. Así mi panza y yo estamos listas. Buscapina, confía en tu panza. Confía en Buscapina. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo, con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Del viernes al lunes en Jumbo, 4x3 en Leches Larga Vida. 70% de descuento en la segunda unidad en pañales descartables para bebés. 50% de descuento en la segunda unidad en manteca, yogures y jabones para la ropa. Y 35% de descuento en postres lácteos y quesos untables y rallados. Jumbo te da más. Parece que está viendo la tele, pero si mirás mejor, está pausando el vivo y retrocediendo para mejorar su técnica. Ellos no están viendo un recital en vivo. Están haciendo que un lunes suene a viernes. Mirá mejor. Está haciendo tiempo mirando un primer tiempo. No es solo ver. Encontrá, viví y reviví. Mirar mejor. Flow De repente pareciera que todos tienen coronita. Él, ponele. ¿Viste que dijo que hoy invitaba? Claro, rey. Si metiste tres cupones y te salió una ganga. ¿Sabés cómo hace? Entra a la app y encuentra cupones diferentes todos los días. ¿Tenés mi beca? Tenés coronita. Olvídate y no llegas. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Melatol Día Relax. Llena de stickers. Y la verde para Fernanda. Las mejores son las de Big Life siempre. Las podés conseguir en todas las librerías de Argentina, Paraguay y Uruguay. Además de las agendas vas a poder encontrar un montón de innovaciones en Big Life. Porque los pequeños momentos forman una gran vida. Big Life, Big Life. Te recuerda tu casa. Te acompaña en un cuaderno o en un mate en la plaza. Big Life, Big Life. En tu día, gran vida. Big Life. Y vieron que ahora le ponen un nombre nuevo a todo. Panetone, pan de masa, madre dulce, pan milanés, pan de Génova. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Como Pertutti. Que hacen los mejores pan dulces desde 1929. El tradicional, el de frutos secos. Los pan dulce Pertutti te acompañan todo el año. Conseguilos en todos sus locales o hacé tu pedido ingresando en Pertutti.com.ar. Llegan a todo el país. Seguilos en arroba Pertutti Resto y participá de increíbles sorteos. Mirá. Frutato dolce, pane di natale, di levito madre, milanés, panetón. Nosotros le decimos pan dulce desde 1929. La vida nos trae sonrisas naturales como cuando encontrás un lugar para estacionar al toque. Esa es la misma sonrisa que tienen quienes eligen Sudanta. La pasta dental es buenísima. Ayurvédica formulada con canela que previene enfermedades periodontales y fortalece dientes sencillas. Mantenés siempre tu sonrisa natural libre de flúor con Sudanta. Un producto de Shiri Shiri Tatba. Me encanta. Los conocí acá el cepillito de madera también. Ah, divino. Bueno, el bambú. Estamos todos cepillando con eso. Sí, total. ¿Sabías que las galletitas rellenas Delicias de la Nona se renovaron? Probá las nuevas mini rellenas que son riquísimas, ideales para comer en familia, en el recreo, en el colegio o para la merienda. ¿Ya las probaste? Sumate al team mini rellenas. No vas a poder parar de comerlas en sus cuatro sabores. Mousse, frutilla, chocolate y vainilla. Elegí las nuevas mini rellenas, un sabor épico para combatir los antojos. Con Delicias de la Nona das lo mejor. Y tenés un emprendimiento, un comercio, una empresa. Abre tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accedé a todos estos beneficios y mucho más. Mirá. Surfinanzas Empresas. Abrí tu cuenta gratis y accedé a beneficios increíbles. Préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos. Cajas de seguridad, seguros bonificados, transferencias. Y disponé de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas. Y tengo una sorpresa más para las chicas. Ay, mi amor. Pero después del corte, ya verás. Muy buenas noches, familia. Me agarraron, pero armándome. Porque estábamos acá preparando. Porque tenemos un programa tremendo. Tenemos una visita. Hoy se arma acá. Hoy se va a armar de verdad. Porque viene la mujer del momento. Yo diría la mujer del año. La mujer de América, seguro te puedo decir. Porque hoy con nosotros Milet Figueroa en Noche al Dente. Hermoso. Una diosa absoluta. Vamos a cantar. Vamos a charlar. Vamos a... Yo voy a indagar en esta historia de amor. Tenemos caretas, tenemos todo. No te muevas que ya venimos. ¿Andás estresado? Tranqui. Bajá un cambio apreciando a la mula más tranqui del mundo. Subvergida en la lectura del arte de vivir tranqui. Salta cautiva. De cautivante sabor. Para beber tranqui. Los pedidos los haces en la P. P de promos para compartir hasta 30% en todas tus cenas. P de pizza. De pieza de sushi. P de papá. Te pido sin pensar porque hay promos. Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. Solo por pedido ya. Dermagloss, toma lo bueno del sol. Qué suave. Cuánto sabor. Suavidad y sabor unirás para unir. Nueva Stella Blanche. Game over. Poxy Paul le da una vida más a tus cosas. Poxball. Uniones que resisten más. Empezó un buen día con Dolcolax. Good morning. Listo para salir a cenar y festejar. Probá Dolcolax antes de dormir. Alivio efectivo de la constipación sin generar urgencias repentinas. Dolcolax. Liberá el camino para liberar tu día. Este es el nuevo Thermacitrus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque esto es parte de la esencia de Therma. Explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. Solo una pick-up raza fuerte puede enfrentar lo imposible. 4Ranger Nueva Generación. Que venga lo imposible. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, magenseng, gingo, guaraná, magnesio y vitamina B3. Para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidás, te energizás. Un día le pedimos al agua que se abriera. Y como nos hizo caso, empezamos a pedirle más. Le pedimos que baje. Que suba. Que apague. Que encienda. Incluso que nos cuide el corazón. Y cuando pensábamos que ya no nos podía dar más, llegó a glasear más. Una nueva línea de aguas funcionales con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar. Nuevo glasear más. Al agua se le podía pedir más. Proba el nuevo Flam Danet, hecho con una receta súper cremosa. Y un baño de caramelo que te danetiza. Y te transporta a otra dimensión. Disfrútalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para Ondanet. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos y muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. El show preferido de los argentinos también divierte al máximo. En el bailando se viven momentos únicos. Si es la falta de oportunidades, si es la discriminación que se sufre. Son dos mujeres hermosas y que se conmuevan así y nos conmueven a todos. Yo no tengo familia. Acá está mi familia. Me ayudaste a ser libre y ser muy feliz. Gracias. Yo hoy voto con el corazón y no hay más puntaje que... ¡Vamos! A mí también me da ganas de llorar, de verlas. Puedo contener la emoción. Yo estuve siempre al lado de la marginalidad. Sé por lo que pasa. Sé de qué se trata. Y me emocionaron muchísimo. Voy a estar siempre al lado de ustedes. Por todo eso, mi mejor nota para ustedes. Mañana, el Bailando 2023 te espera en América. Siempre en vivo, siempre con vos. Desde las 20.30, conectate al streaming del Bailando 2023. Con Cris Vanavía. Lunes a viernes, desde las 20.30. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos, todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra, muy poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La ciudad te divierte y me excita. ¡Banama! Para vos que deseas más perfume en tu vida, llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado. Nuevo Comfort Concentrado. Ahora, con 10 veces más perfume. Al COVID-19 le encantan las reuniones. Especialmente si formás parte de un grupo con condiciones de riesgo como 50 años o más, obesidad, enfermedad cardiovascular y otros. No dejes que entre. Tu protección puede disminuir al surgir nuevas variantes. Protégete con el refuerzo. Y ante cualquier duda, consulta a tu médico. Nos conoces de toda la vida. Y sabes que podemos hacer la diferencia. Acompañándote en cada momento. Por eso creamos la Serenísima 100% Vegetal. Para que todos puedan disfrutar. Encontranos cada vez que nos necesites. Y sumale a tu día el mejor sabor y la calidad que solo la Serenísima te puede dar. Vos elegís el origen. La calidad es la de siempre. La Serenísima 100% Vegetal. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol Maginseng, Gingo, Guaraná, Magnesio y Vitamina B3. Para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidás. Te energizás. Conectarnos a internet es cuestión de códigos. Y conectarnos entre nosotros también. Pero como todo, con el tiempo los códigos cambian. Mandamos un sticker en vez de tocar el timbre. Dividimos la cuenta y la pizza sin redondeos. Nos sorprendemos por la manera en la que puede arrancar una amistad. Terminamos juntos lo que empezamos juntos sin excepciones. Y de vez en cuando dejamos de mirarnos tanto los perfiles para mirarnos un poco más las caras. Cambia la manera de conectarnos. Pero las conexiones verdaderas se mantienen. Personal. Conexión total. Si volvés a empezar, fíjate en Fravega. Del viernes al lunes en disco, 70% de descuento en la segunda unidad en pañales y marcas de rollos de cocina y papel higiénico. Y 50% de descuento en la segunda unidad en jabones para la ropa, mantecas y yogures. Además del viernes al domingo, cuarto trasero, 999 pesos al kilo. Compra también online. Personal más flow es más. Más conexión, más entretenimiento, más velocidad, más diversión. Internet 100 megas en tu casa por 5.510 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora. No lo pienses más. Hola, soy el McDonald del obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas, pasan cosas lindas de verdad. Está bien ser tal como sos. Como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiesfasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Nos conoces de toda la vida y sabes que podemos hacer la diferencia. Acompañándote en cada momento. Por eso creamos la Serenísima 100% Vegetal. Para que todos puedan disfrutar. Encontranos cada vez que nos necesites. Y sumale a tu día el mejor sabor y la calidad que solo la Serenísima te puede dar. Vos elegís el origen. La calidad es la de siempre. La Serenísima 100% Vegetal. Conectar con la actividad física. Activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA. Con aminoácidos esenciales, magnesio, heliarginina y vitaminas que favorecen el incremento. Y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport. Tu entrenamiento al máximo. Mirá los mejores shows en vivo por Flow. Roger Waters. Red Hot Chili Peppers. Diego Torres. Tan Bionica. María Becerra. Las mejores coberturas y entrevistas exclusivas en el canal 605 de Flow. Encontrá, viví y reviví. Flow. Dicen que el agua no tiene sabor, pero si tomás Villavicencio, sabes que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Un sabor único, que nace en la reserva natural donde Villavicencio emerge, pura, protegida y fresca. Villavicencio. Villavicencio. Rica por naturaleza. Rica por naturaleza. Y también les quería contar que llegaron los sándwiches estadio. Ahora podés elegir en el kiosco, en el super o en la estación de servicio, un verdadero sándwich de calidad. Ya los conocés, los sándwiches estadio son los más ricos. Son fabricados con las mejores materias primas. Probaste los de pollo y rúcula, son riquísimos. La mayor variedad en comidas rápidas y menúes congelados, envasados al vacío para mantener su sabor. Estadio, los más grandes en sus segmentos. Si querés distribuir el estadio, contáctanos y sumate a la red de distribuidores en todo el país. Ya lo sabés, estadio, siempre te damos más. Si buscas incrementar y recuperar masa muscular para potenciar tu entrenamiento, probá 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales, magnesio y L-Arginina. Nuevo 102 Sport BCAA, tu entrenamiento al máximo. Conectar con la actividad física, activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales, magnesio, L-Arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport, tu entrenamiento al máximo. Y llegaron las Torazo, aguas y gaseosas. Disfrutá Torazo con amigos, Torazo en familia, Torazo con quien vos quieras y viví momentazos junto a Torazo. Están en todo el país, pedilas en el kiosco, autoservicio o almacén más cercano. Seguilas en su cuenta de Instagram, arroba Torazo, ok. Y cuando te duele la panza, te cambia el humor, no te sentís vos mismo. Ser tal compuesto alivia dolores y malestares digestivos para que vuelvas a ser tal como sos. Ser tal compuesto, mirá. Está bien ser tal como sos. Como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Ya seguimos charlando con Sol 1 y Sol 2, que están de la mano. Me encanta verlas de la mano. ¿Tienen frío o se quieren? No, no. Todavía nos queremos. Por ahora se quieren. Como está el aire fuerte, dije, por ahí tienen frío. Agarrando. Nos conocés, te acompañamos en todos estos momentos. Lumilagro, la marca número uno de termos de la Argentina. La Argentina lanza ahora su nuevo modelo Luminox, el termo de acero inoxidable, creado por y para los argentinos, con nuevos diseños, impactantes colores y su exclusivo Pico Cebador, porque los argentinos sabemos mucho de Matilde. Lumilagro sabe mucho de termos. Con Luminox la historia evoluciona. Lumilagro va con vos siempre. Hoy estuve hablando con mi amigo Fernando Dente. Tiene unos audios para hacerme escuchar. No sé, mi hijo. ¿De qué? ¿De qué? De alguien que le mandó unos audios. ¿Quién es? Pero no los escuchaste todavía. Me extorsiona a mí. Se venía a mi programa y te los muestro. Ah, qué atreví. Vamos a ir a comer, igual la vamos a escuchar. Sí, sé de quién. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las protegés con el nuevo látex superlavable de Casa Blanca. Súper fácil de limpiar y no deja oriolas visibles en las superficies. Casa Blanca, viví tu hogar. Mirá. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina, o la de las primeras citas, o la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando protegés tus paredes con el nuevo látex superlavable de Casa Blanca. Casa Blanca, viví tu hogar. Ya viene Ferdente ahora pegadito a nosotros y después polémica en el bar con nuestra amiga Marcela Tiner, que está a los tiros con Gustavo Zofovic. ¿Qué pasó? No se habla. Porque Gustavo se ofendió porque no le invitó a cumpleaños. Yo que soy la única que... A mí me invitó. A mí me invitó. Pero ¿cómo no vas a invitar al producto? No, 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 no. ¿Se lleva mal? Algo pasa ahí. Algo pasa. No, no, pero ella después hizo un meoculpa porque no invitó al equipo, pero no ha quedado. Se olvidó. Se olvidó. Se olvidó. Nuevo Curflex Duo en polvo, el único con dos tipos de colágenos y la dosis diaria recomendada que favorece la flexibilidad, brindando resistencia, articulaciones, tejidos y huesos. Curflex, mirá. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular. Y bueno, cosas que pasan. Gracias a Darling Sports por la nueva colección de primavera. Hemos cumplido con todos. Le quiero agradecer a las dos soles por haber venido. Nos hicieron pasar un programa genial. Genial. ¡Reinas! Hace mucho que no disfrutaba charlar con alguien en este programa como con ustedes. Me encantó. Me encantó y me gustaría que el año que viene trabajemos juntos. Si quieren, si quieren, en algo. No sé en qué. Voy a guardar en archivo. No sé dónde. Guardate el archivo. Vení el año que viene, el primero de enero, y me lo reflejas por la cara. Chicas, lo mejor para ustedes. Gracias. Gracias por venir. ¡Rómpanla! ¡Rómpanla! Nos vemos mañana, como siempre, a las 8. Gracias por estar ahí. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!